Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras, 10 y 9 de la noche aquí en Berlín. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Demoliendo Mitos de la Política, charlas en vivo. Recuerden como siempre acompañarnos con el pulgar arriba, por favor, ya que eso nos ayuda con la difusión del video y en particular ante la creciente censura de nuestros videos, el pulgar arriba de ustedes determina la difusión rápida del video, así que por favor acompáñennos de esa manera. Naturalmente con la suscripción también, la campanita de notificaciones y si pueden con una membresía o con una colaboración a través de Paypal, mejor aún. De lo contrario, simplemente la presencia de ustedes ahí, la difusión ya para nosotros representa el mundo. En Facebook y en Instagram también estamos presentes, también aparecemos ahí, así que si nos quieren acompañar por ese lado, buenísimo también. Dicho esto, presento a nuestro invitado de todos los domingos, el señor Fernando Moragón. Hola, Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Hola, Zequiel, pues por aquí por fin, por fin, la ola de calor ya pasó y ya, bueno, estamos con temperaturas de verano, pero más normalitas, porque estábamos a 39, 40 y llevamos así casi dos semanas, con lo cual estábamos muertos. Pero ya bien, pues nada, un saludo y vamos a intentar demoler el mayor número de cosas posibles durante este tiempo. Mucha gente conectada, Fernando, desde España, Suiza, Francia, Viena, Austria, México, Buenos Aires, Uruguay, Perú, bueno, de todos lados, como siempre, nos acompañan ya desde el principio y seguramente con el correr de la transmisión van a aparecer muchas más personas conectadas. Fernando, el día de hoy quiero establecer el foco en la guerra en Ucrania. Vamos a abandonar el tema de la guerra en Ucrania sobre el final, pero primero quiero comenzar con el foco en la guerra en Ucrania a partir de tres temas principales. Primero, la muerte de Prigoshin, sobre la cual algo presentamos el mismo día de su respuesta a muerte. En segundo lugar, después querría deliberar sobre la contraofensiva y en tercer lugar sobre la batalla en el Mar Negro. Después, recién, si podemos redondear eso dentro de un tiempo más o menos manejable, podríamos comenzar después con algo del BRIC, sobre lo cual presentamos ya bastante, pero primero hoy quería establecer el foco ahí en Ucrania. Así que, la muerte de Evgeny Prigoshin hace unos días no más, una verdadera sorpresa tras la caída del avión en el cual aparentemente aparecía como pasajero, por lo menos eso determina la lista de pasajeros. Quizás, Fernando, puedo presentar yo primero las posibilidades y después comenzamos con el análisis más concreto y vos seguramente podrás presentar tus primicias a partir de tus contactos. Posibilidades respecto a la muerte de Prigoshin, ya no, alrededor de la cual al principio aparecían dudas después de aquella muerte simulada, recordarán hace algún tiempo en África y su reaparición tres días después. Bueno, pero en este momento ya la cantidad de confirmaciones, incluso la confirmación oficial de Rusia y de Putin respecto a su muerte, determinarían su muerte real. Primera posibilidad, bueno, un ataque o un atentado perpetrado por la CIA, el M-16, la OTAN, las Fuerzas Armadas estadounidenses, las Fuerzas Armadas británicas, las Fuerzas Armadas polacas, por Occidente. Si bien posible, altísimamente improbable, porque si pudieran, no porque no lo quieran, si pudieran determinar la muerte de Prigoshin ya la habrían determinado hace mucho tiempo, y no ahora, sino principalmente durante la campaña en Bajmut. Segunda posibilidad, aunque también muy improbable, Ucrania y sus servicios de inteligencia, o sus Fuerzas Armadas, o sus servicios de inteligencia, posible, sí, probable, o poco probable, precisamente por la misma razón. En este momento no habría generado, o no genera una diferencia en el conflicto, la muerte de Prigoshin como sí la habría generado durante la batalla por Bajmut. Con lo cual aparecen dos posibilidades relativas a la propia política rusa. Eliminados los agentes externos, aparecen dos posibilidades. Por un lado, la orden del propio Putin, y en los medios occidentales, manejan con esta posibilidad por todos lados. También debemos recordar que en su momento Putin reaccionó al motín de Wagner de manera muy dura, y por primera vez lo caracterizó a Prigoshin como traidor en su discurso televisado, reaccionando al discurso previo de Prigoshin. ¿Qué más sobre esta posibilidad? ¿Por qué posible esto? Bueno, esta respuesta supuestamente generaría un fortalecimiento de la imagen de Putin, debilitada después de este desafío. Él habría, de alguna manera, desactivado el conflicto en su momento, con una promesa, pero una vez restablecida la calma, ahí sí habría cometido nuevamente contra Prigoshin, como una muestra de su poder, para restablecer su poder de manera pública, con un gran evento, restablecería su imagen. ¿Qué más recuerdan los medios occidentales respecto a esto? Ah, el video ese famoso de Putin respecto a señor Putin, entrevistado él. ¿Usted sabe perdonar? Sí, claro, pero no todo, solo una cosa no. ¿Qué cosa? La traición. Bueno, esa es una de las posibilidades. Probable, sí, para mí menos probable que otra posibilidad, la última, el hecho, la posibilidad de que esto respondiera a disputas políticas y económicas internas de la política rusa, ligadas por un lado al poder asumido por Wagner, a su enfrentamiento, en particular el enfrentamiento de Prigoshin con el Ministerio de Defensa, en particular con Shoigu y con el Ministro de Defensa y con Gerasimov. Detrás de eso, naturalmente, recuerden que aparece la disputa de política interna en Rusia respecto a los ultranacionalistas más duros que el propio gobierno. También otra línea más liberal, una tendiente hacia esta última, la liberal, tendiente hacia un acuerdo rápido, la otra tendiente hacia una guerra convencional y la movilización total y el ataque a Ucrania con todos los medios disponibles de Rusia, sin referenciar aquí, junto a estas disputas políticas, también algunas disputas respecto a la entrega de armas y demás, y municiones y un ataque supuestamente de las propias Fuerzas Armadas Rusas a Wagner, un bombardeo en el inicio del motín es a la causa original, pero además, por ahí, algunas disputas económicas internas respecto a los grupos, las PMCs, estas Private Military Companies, los grupos de mercenarios. Wagner, sin lugar a dudas, representaba o representa el más grande, pero de ninguna manera representa el único. Por el momento, algunos analistas contabilizan alrededor de 37 grupos de mercenarios en Rusia. Cuidado, porque esto de los mercenarios, ahora con lo de Wagner, en los medios presentan a Wagner los grupos mercenarios rusos, no comienzan en Rusia, proliferan los grupos mercenarios en Estados Unidos, en Reino Unido, etcétera, etcétera. Quizás la novedad en cuanto a Wagner aparecía en cuanto a su potencial, mucho mayor que una compañía dedicada a una tarea, parecía como un ejército privado, prácticamente como unas fuerzas armadas privadas, pero 37 grupos en total y todos ellos ligados a distintos intereses dentro de la política rusa, distintos intereses políticos y económicos, solo como referencia de algunos detrás de Wagner, más pequeños que Wagner. El grupo Patriot o Patriot en inglés, creado por Shoigu. Shoigu. El propio ministro. Esto es la risa, pero bueno. Después, uno llamado Ahmad, el líder checheno. Kadyrov. Exactamente. Kadyrov. Kadyrov, otro más. Por ahí, un grupo llamado Andreyevsk, creado por la propia iglesia ortodoxa rusa y financiado por ellos. Un grupo también de mercenarios de la propia Gazprom, la empresa estatal rusa dedicada a la protección de las inversiones de esta empresa. Después, Enot, Redout, Moran. Todos ellos con financiamiento mixto, en parte financiados por esos grupos privados, pero mayoritariamente financiados por el propio Estado ruso. Con presencia no solamente en Ucrania, la mayoría de ellos en Ucrania, pero los más grandes de estos con presencia no solamente en Ucrania, sino también en Siria, por sobre todas las cosas. En África, en los distintos países en conflicto. En Libia, algunos también. Y bueno, puede que disputas en torno a esto y que la propia orden de Shoigu, de la incorporación de Wagner a las Fuerzas Armadas Convencionales Rusas, poco antes del motín de Wagner, respondiese a esta disputa política, pero también económica, solo como contexto para redondear, ¿por qué el auge de estas PMCs, de estas compañías militares privadas? Bueno, en primer lugar, por los costos, porque representan un costo menor en la realización que la guerra, que el mantenimiento de las Fuerzas Armadas necesarias para esto. Por otro lado, porque de esta manera Rusia participa en todos lados sin participar, sin las consecuencias políticas, económicas, etcétera, judiciales también. Y además, por último, estos grupos de mercenarios presentan estructuras mucho menores, más flexibles, sin la burocracia propia de las Fuerzas Armadas. Así que negocio para todo el mundo, negocio, el negocio de la guerra. Sí, hasta ahora la guerra, ya de por sí no representaba, si ya representaba un enorme negocio, ahora con esta privatización de las propias Fuerzas Armadas, más aún, una vez más, no solo un fenómeno ruso. Para mí, desde la especulación, la causa de la muerte aparece más por esta última cuestión, por esta última posibilidad de disputas políticas internas, políticas y económicas, que por una orden de Putin, ¿por qué para mí la orden de Putin aparece como poco o como menos probable? Porque si bien una orden de Putin podría haber generado un fortalecimiento de su figura, para Rusia esta pausa de Wagner, porque Wagner no va a desaparecer, para Rusia en este momento, esta pausa de Wagner representa una mala noticia, en mi opinión, representa una mala noticia por su, bueno, su rol en África principalmente, recuerden que la ECOWAS financiada y apoyada por Francia no determina un ataque directo, en gran medida por el temor a la posibilidad de la participación de Wagner, también están presentes efectivos de Wagner en Bielorrusia, en el caso de una escalada ahí indirecta, no entre Rusia y Polonia, sino entre mercenarios de un lado y mercenarios del otro, la presencia actual de Wagner también para Rusia representaba un activo, y desactivar temporalmente a esto, para mí, para Rusia, en este momento de la guerra, representa una mala noticia, representa una buena noticia para la figura de Putin, pero no para Rusia, y a Putin no lo caracterizan, si bien lo caracterizan mucha astucia para las luchas internas, bravuconadas, revanchas, o cosas así, puede que él también haya convalidado esto sencillamente mirando para otro lado, y que estos sectores internos hayan determinado esta decisión, además podría, si hubiera querido realmente un robustecimiento de su imagen, solamente hubiera podido con la muerte, con el asesinato de Prigogin, y no de toda la cúpula de generales de Wagner, eso sí genera esta pausa en Wagner, Prigogin, en última instancia, solo aparecía como el frontman, como la imagen de Wagner, pero las decisiones, las militares, las realizaba Utkin y otros generales, entonces, si Putin hubiera querido solamente una cuestión de imagen, podría determinar el asesinato de Prigogin, solamente, sin desactivar el funcionamiento de Wagner, esa mi interpretación, Fernando, a partir de ahora, todo tuyo para tu lectura después de unos días del sucedido. Sí, vamos primero con la parte oficial, digamos, es decir, efectivamente, como tú señalabas, ya ha dicho oficialmente, se ha dicho que se han analizado todos los, el ADN de todos los cuerpos y que Prigogin está ahí y que coinciden con la lista de los que habían embarcado en el vuelo. Esto ya es oficial, esto lo puedes creer o no, pero es oficial, es decir, luego, yo soy de los que pienso que esto, la investigación que todavía sigue para ver que van a ser las causas del incidente del avión, fíjate que digo incidente, ¿por qué digo incidente? Por lo que voy a decir luego, yo creo que esto, esto se va a cerrar diciendo que fue un accidente, que se estropeó en no sé qué, de no sé cuántos, que aviones que tenían poco mantenimiento, tal, que llevaban muchas horas de vuelo, lo que sea, es decir, en teoría, no olvidemos que lo que parece más o menos que está claro, bueno, si es que algo está claro, pero vamos, lo que parece que está claro es que Pigossin estaba en África, estaba en Mali, según parece, habló con gente también en esa gira que hizo por ahí, pero esto no está, esto ya es más complicado, habló también con gente de Níger y de, creo que también del chat, o sea, que estaba ahí tocando palos y viendo, y viendo, bueno, las posibilidades de hacer diferentes tipos de cosas, ¿no? De fondo voy presentando imágenes, Fernando, para acompañar tu explicación. Perfecto, de ahí se va a San Petersburgo, donde está la sede del Grupo Wagner y es en el vuelo de San Petersburgo a Moscú, donde se produce, entre comillas, el accidente o el incidente. Yo creo que lo van a cerrar así, porque sea la causa que sea, lo más conveniente ahora mismo para el Kremlin es que haya sido un accidente. Ahora vamos a meternos en más historias. Una previa es, ojo con esto de que, como ahora estamos que en la guerra de Ucrania y tal, los grupos de empresas militares rusas y tal, los mercenarios, a ver, en Ucrania hay más mercenarios, es decir, la famosa legión extranjera, etcétera, pues está compuesta con mercenarios y que hay un montón de mercenarios, también del lado ucraniano. Eso para empezar. Y luego, el concepto de mercenario moderno, mercenarios ha habido en toda la historia, los tienes, por ejemplo, que se utilizaba mucho en la antigüedad, en la época helenística, Cartago utilizaba mercenarios griegos, los franceses en el siglo XV utilizaban suizos, tan famosos en los suizos que el propio papa los contrató y de ahí viene la famosa guardia suiza del Vaticano. Es decir, que mercenarios ha habido siempre. También con los mercenarios como la guerra prácticamente, Fernando. Claro, efectivamente, siempre ha habido y ojo, no siempre han sido, vamos, siempre se le dice que la parte negativa, que esta gente, claro, si no las pagas se te sublevan, obviamente, están trabajando por dinero y cosas así o que era muy difícil contenerles en temas de saqueos y demás. También hay que decir, bueno, que eso también lo hacían los ejércitos más o menos regulares y que eran muy eficaces muchas veces. Es decir, había, no olvidemos que Aníbal, por poner un caso así conocido de todos, cuando invale en Italia, lo que son cartagineses son muy pocos y lo que lleva son una especie de mercenarios, entre comillas, íberos, celtas luego de la Galia, aparte de la caballería númida y otra serie de cosas. Quiero decir, y van a irle llegando cada vez más mercenarios puesto que cada vez sus tropas, digamos, entre comillas también, porque aplicarlo a esa época no tiene mucho sentido, pero digamos, cartaginesas o regulares van disminuyendo. Es decir, que allí fueron eficacísimos. Los hondelos baleáricos de Baleares, de las Islas Baleares, fueron famosos y luego formaron unidades dentro del Imperio Romano porque, pero fueron mercenarios en muchas ocasiones porque eran muy eficaces. Es decir, tenían varios tipos de ondas y sobre todo con piedras que unas, digamos, ¿cómo se llamaría esto? Pues una especie de piedra de plomo, es decir, de lo que se lanzaban y eran eficacísimos como tropa ligera para iniciar un primer contacto con el enemigo y empezar a desbaratar sus filas, ¿no? Ojo, es decir, que hay que tener en cuenta eso. Luego, los mercenarios, digamos ya en el siglo XX, pasada la Segunda Guerra Mundial, la forma del mercenariado moderno es cosa de los anglos, no de los rusos, ni los franceses, es cosa de los anglos. Es decir, y en principio de los sudafricanos, del gobierno racista sudafricano del apartheid, que controla Namibia, o sea, ha invadido Namibia, se ha quedado con ella, es decir, y está en guerra, más o menos indirecto, o sea, no declarada y tal, pero está en guerra o está en lucha con los movimientos independentistas en Mozambique y Angola, en las antiguas colonias portuguesas. Bien, pues hay una empresa que intervendrá allí y luego también intervendrá, no sé si fue en Somalia, creo que fue en Somalia, o en Liberia, no, no, perdón, en Liberia o en Costa de Marfil, que se hizo famoso, que se llamaba Esectic Outcome, mal pronunciado, este grupo de mercenarios sudafricanos, evidentemente dirigidos, es decir, o en relación con el gobierno blanco sudafricano, revolucionaron, digamos, el modo, las técnicas de hacer del mercenariado tradicional y incluso fueron, no sé si fue en, en esta, en, en Costa de Marfil, no, Costa de Marfil, no, si es que, a ver, Liberia y al lado está, al lado de Liberia está Sierra Leona, Sierra Leona, creo que fue en Sierra Leona, creo que fue en Sierra Leona, si mal no recuerdo, donde desplegando una pequeña cantidad contratados por, no sé si era el gobierno y tal, no sé qué, en, en, pues, en 300, 300 personas, 400, es decir, no estamos hablando de grandes números, le dieron la vuelta a la guerra y consiguieron en muy poco tiempo que ganara la parte que les había contratado, a partir de ahí nace el moderno concepto de, de mercenario, quienes lo cogen y ya lo expanden y lo fortalecen aún más, los norteamericanos, para variar, que lo que hacen es que dicen, muy en el estilo del capitalismo este salvaje y tal, lo que hace el Estado lo hace mal, lo que hacen las compañías privadas lo hacen bien, por definición, otro ejemplo son las cárceles, como sabéis en Estados Unidos hay un montón de cárceles privadas gestionadas por empresas pues dicen lo mismo bueno, a ver, si nosotros queremos los soldados para luchar, es decir, para pegar tiros, pero las tareas logísticas esto lo pueden hacer las empresas privadas, es cuando empiezan a entrar una cantidad enorme de empresas privadas para todo tipo de tareas logísticas, es decir, para llevar los alimentos a donde estén los soldados, para llevarles la munición, para llevarles la gasolina, etcétera, y entre esos empiezan, claro, no puede ir así por las buenas, tienen que ir protegidos y van protegidos por contratistas militares, es decir, por esas empresas que luego veremos especialmente en Irak, enormes y tal, o muy grandes, que es verdad que no tenían la capacidad ni el armamento que tenía Wagner y de lejos, eran armas ligeras, pero que se encargaban desde la vigilancia de estos convoyes logísticos hasta la protección de los políticos, embajadores, etcétera, allí en Irak. De hecho, eran los encargados de proteger al, digamos, al virrey norteamericano de Irak, no estaba protegido por soldados, estaba protegido por una de estas empresas, ¿no?, que era su guardia. Bueno, Blackwater, luego renominada Academia porque hicieron unas matanzas que la hicieron muy impopular, que salieron a la luz pública y bueno. Tal cual. Gracias a Julian Assange con los Netflix, la famosa matanza esa grabada de un helicóptero de civiles desarmados, ¿no?, ametrallados en el aire y después esos, si no recuerdo mal, juzgados y exonerados por Trump, los, los, esos mercenarios. Casi prácticamente no podemos encontrar ni un caso de, no solo mercenarios, sino incluso de soldados norteamericanos que, en el caso de que hayan sido juzgados, hayan sido condenados a algo. Lo primero que hacen los norteamericanos cuando van a una gradextas y tal es, con el gobierno, cuando, cuando triunfan con el nuevo gobierno que montan, es firmar un acuerdo por el cual todos sus soldados quedan exonerados de cualquier delito que puedan cometer en el país, con lo cual no pueden ser juzgados por las nuevas autoridades. Esto para empezar. Diecisiete muertos, veinte heridos, contratistas de Black Waters y si no recuerdo mal, encontrados culpables, sentenciados, pero después exonerados. Así que lo mismo que nada. Lo mismo que nada. Jamás han metido el de que yo creo en la cárcel a ninguno de estos en Estados Unidos. Otra compañía también muy famosa fue Dean Corp. Todas estas, había un montón, había cantidades industriales en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán, con lo cual, para que os hagáis una idea, se calcula más o menos que el número de fuerzas que había, por ejemplo, en Irak, cuando la invasión quedan unos ciento cincuenta mil, más o menos, tenía un equivalente en estos contratistas militares en sus diferentes versiones. Es decir, que si había ciento cincuenta mil soldados, había ciento cincuenta mil contratistas militares. Lo que pasa es que como ellos no están, o sea, Estados Unidos, sus soldados propios, está obligado a notificarlo a las familias que lo han matado, etcétera, etcétera, las famosas bolsas estas en las que los meten y tal. Es decir, hay un cierto control estatal y que tienen que hacerlo público más o menos estas cosas. Para los contratistas militares, no. Es dificilísimo saber cuántos contratistas militares han podido morir en las últimas guerras porque es una tarea no tienen, o sea, no puedes acceder a los contratos, son empresas privadas, no puedes saber dónde los han enterrado, además utilizan contratistas que pueden ser de varios países distintos. Es decir, es muy difícil, es muy difícil. No están obligados a dar un número de muertos ni nada. A veces sí son de un determinado país, pero estoy a decir, de investigadores de altísimo nivel por las bajas en la seguridad social se puede detectar algo, pero bueno, en fin. Pero se calcula más o menos, es decir, que si los, por ejemplo, en la guerra de Irak que habían tenido más o menos, creo recordar, cuatro mil y pico, cerca de cinco mil, me parece que era muertos, heridos, hubo mucho más, muertos de soldados norteamericanos, pues más o menos la misma cifra habría de contratistas, lo que pasa es que ahí no podemos entrar. Bueno, dicho esto, que esto es un tema anglosajón, que lo ha copiado todo el mundo, ya tenemos empresas militares, el chino, los rusos, los franceses, todos, es decir, los alemanes, aquí ya tiene, vamos, cualquiera, tiene empresas militares, hasta creo recordar, ponerle comillas, que si no me lo hago, me pegan, creo que hay alguna empresa militar, empresa militar española, creo, fíjate. Incluso latinoamericanas, bueno, y con videos, videos de mercenarios colombianos, hace poquito un video con mucha circulación de la pelea entre un mercenario colombiano y su empleador ucraniano, casi a los golpes, por maltratos de los ucranianos a los colombianos, circulando. Bueno, fueron también muy notorios, aparte de, obviamente, en Colombia, en la guerra de Yemen, en la guerra de Yemen, también hubo Emiratos Árabes, tenía colombianos allí luchando de su lado, o sea, que quiero decir que todo el mundo tiene ya este tipo de mercenarios, digamos, bueno, y a partir de aquí, ¿qué podemos decir de lo de Wagner? Pues efectivamente, o sea, que nadie piense esto de que ¡uy, los rusos! No, ¡uy, los rusos no! Los rusos han hecho lo que todo el mundo, es decir, tener empresas de contratistas militares porque son mucho más eficaces y además, sobre todo, no te tienes que implicar políticamente como Estado. Es una empresa, por lo cual, también tiene la desventaja de que no se aplica la convención de Ginebra, es decir, que tú coges a un contratista militar, lo ejecutas y no pasa nada, es un mercenario, ejecutas a un soldado y en principio, en teoría, la convención de Ginebra le protege, etcétera, etcétera. Bueno, pues, esto es permita a Estados Unidos, Estados Unidos ahora mismo tiene a gente de esta prácticamente en media África, en Asia, en un montón de sitios, como no son públicos, incluido Ucrania, en Ucrania también hay contratistas militares occidentales, es decir, y ha hecho sitio famoso un grupo que era un poco un poco desastre, por decirlo solamente, que luego se fue, que era el grupo Mozart, norteamericano, pero bueno, estos eran un poco chapuzas y al final se tuvieron que ir corriendo, pero hay, o sea, que no pensemos que solo de un lado hay compañías o contratistas militares, compañías de mercenarios que las hayan robado ahora mismo combatiendo, que solo te cuenten lo de uno, fundamentalmente por el tamaño enorme de Wagner, no es que no exista. Bien, ahora vamos con Wagner. A ver, Wagner era una compañía, una compañía militar rusa y en tamaño, bueno, normal, digamos, para las compañías militares así de una cierta relevancia, que actuaba afuera, es decir, se crea para actuar en Siria, fundamentalmente, luego África, Libia, la República Centroafricana, ya más recientemente en Mali, etcétera, bueno, como otras muchas. ¿Dónde empieza el problema? ¿Dónde se genera el problema? Con la guerra de Ucrania. El inicio de la guerra de Ucrania, como ya hemos contado alguna vez, es, los rusos piensan, vamos a intentar, por eso se llaman entre otras cosas, hay varias razones, operación militar especial, vamos a intentar una especie de golpe de mano, para que nos entendamos, un golpe de efecto rápido, entramos con todos los militares por toda la frontera, creamos una situación de pánico y entonces el ejército ucraniano saldrá corriendo, tomamos Kiev y, a partir de ahí, rápidamente el gobierno pedirá, el gobierno ucraniano pedirá y Estados Unidos una negociación y se firmará esto. Bueno, pues esa idea es un fracaso absoluto, absoluto, es decir, se intenta una operación especial para evitar la guerra y el resultado es que como resultado, como consecuencia del fracaso de la operación militar especial inicial, tenemos una guerra, es decir, las cosas se lían, ¿por qué? Pues bueno, hemos entrado muchas veces porque sobreestiman su capacidad de los rusos y luego se dan cuenta que no tenían, eran bastante desastrosas en muchas de sus situaciones, subestiman la de los ucranianos que no salieron corriendo, es decir, hay problemas de inteligencia, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de ahí empieza la guerra, digamos, y cuando está el inicio de la guerra no está el grupo Wagner, inicialmente, hasta marzo, es decir, mediados de marzo, por ahí, creo recordar, es cuando llegan los primeros Wagner, ¿por qué llegan allí una compañía privada que está dedicada a actuar en extranjero? Porque necesitan hombres. Fernando, incluso en el ataque inicial en este intento de Blitzkrieg inicial, por lo leído hasta aquí, participan mercenarios de otras compañías, pero no de Wagner. No, no. Wagner está en el extranjero, es su tarea principal. Entonces, viendo que tienen problemas defectivos, que se han calculado mal, es decir, y que no ha pasado lo que tenía que pasar y que aquello se ha convertido en una guerra, digamos, un poco la vieja usanza, es decir, con combates duros y tal, y que están en inferioridad numérica, pues llaman a Wagner, claro, a todo lo que tienen. También entran en ese momento más o menos las unidades de Kadirov, de los Echenos, que no estaban en el primer momento. O sea, en el 24 de febrero cuando se produce la invasión no estaban. ¿Por qué los llaman? Porque necesitan gente y llaman a gente de todos los sitios. Empiezan a pedir voluntarios, meten a las tropas del Ministerio del Interior. No olvidemos que, por ejemplo, ahí la gente se hace un lío. En Rusia está el ejército como en todos los sitios y luego había lo que eran las antiguas tropas del Ministerio del Interior que ahora se llaman Guardia Nacional que eran, o sea, cuando te imaginas Ministerio del Interior te imaginas policías y cosas así. Con mucho algo como la Guardia Civil en España, los carabineros en Italia, la gendarmería en Francia, pero no, no. Aquellos eran prácticamente otro ejército con unidades acorazadas, aviación, etc. Bueno, pues esta Guardia Nacional es donde estaban, por ejemplo, los de Kadirov, los de Kadirov, para que nos hagamos una idea, los chechenos famosos que al principio vimos tanto, sobre todo en la toma de Maripol, bueno, pues, tienen dos partes, una parte sería una especie de infantería ligera, para que nos hagamos una idea, que son los que vemos luchando en zonas urbanas, etc., y luego otra parte puramente policial, una policía, eso, equivalente a la Guardia Civil, es una policía más allá de lo que son las policías normales en las ciudades, una policía militarizada, pero, pero, pero son eso, quiero decir que luego estaban las milicias de Uruguay, las milicias de Donés, quizás hay un incorporado al ejército, al ejército regular, entonces, hay un proceso por el cual tiran de todo, es decir, tiran de todo lo que tienen, porque se han dado cuenta de que les falta gente, de que han hecho una invasión, que les ha salido mal, y están en una, en una desproporción tres en uno, es decir, ellos tenían que ser tres atacantes por un defensor y es al revés, es decir, con lo cual, tienen gravísimos problemas que se van a manifestar en, en el desastre relativo de la toma de, de Kharkov, es decir, bueno, y la retirada de Gerson, que les falta gente, porque además no quieren llevar a, a jóvenes, por ejemplo, estudiantes, etcétera, no quieren acabar demográficamente con Rusia, cosa que sí ha hecho Zelensky, tiene que decirlo claro, da igual lo que pase, es que, Ucrania no es ya un estado salido, que lo es, que depende completamente del dinero del exterior, si no, no podrían funcionar ni un día, ni un día, sin el dinero del exterior, de la Unión Europea, de Estados Unidos, es decir, del Fondo Monetario Internacional, de un montón de gente, es que, es más, pase lo que pase, fíjate lo que digo, Ucrania es un estado muerto, me explico, desde el punto de vista demográfico, viendo la cantidad de gente que ha salido, y que no va a volver, algunos que se salieron hace muchos años, es decir, Ucrania viene, digamos, tozobrando, incluso, incluso, empezando a hacer aguas por muchos sitios, desde prácticamente su independencia, no es algo, es decir, empiezan a salir emigrantes hacia otros lados, muchos de ellos a Alemania, a Europa, en general, y después ya tenemos emigrantes ucranianos, más de 100.000, antes de todo esto, quiero decir, que es que la gente se va porque necesita encontrar trabajo y alguien no lo encuentra, de hecho, su población va a ir descendiendo, es el único sitio donde la población ha descendido en estos 30 años, más de 30 años ya de independencia, de las repúblicas soviéticas, pasan de 51 millones, me parece que es, de habitantes, ahora se calcula, es difícil saberlo, ahora se calcula que como mucho unos 20 millones, eso es un desastre, y esos 20 millones que quedan son, después de la guerra, porque claro, los que están muriendo son hombres en edad reproductiva, así de claro, es decir, lo que está produciéndose es que no hay ya más que o mujeres o ancianos, sean hombres o sean mujeres, es decir, porque la gente que puede se va, es decir, con lo cual, de hecho, esas imágenes tremendas que hemos visto de cómo reclutan muchas veces en las calles a la gente, vamos, directamente lo cogen y a palos se lo llevan. Porque no les queda mucha gente, es decir, con lo cual, incluso aunque ahora se terminara, hicieran la paz, mañana mismo y firmaran, Eucarria es un estado destrozado demográficamente y no tiene futuro ninguno. Esto tiene que quedar claro, es decir, eso es lo que no ha querido hacer Rusia y por eso ha tenido estos problemas de hombres, porque voy a haber dictado una ley marcial de estas dures y salvajes y haber hecho una leva de un millón de hombres, que hubiera sido muy impopular, ya lo digo, de antemano, es decir, hubiera habido problemas, pero bueno, al final, si lo haces por la vía dura, no les queda más remedio que ir, es decir, con lo cual, bueno, pues ya vas a un millón y arrasas, no, no lo han querido hacer porque sería impopular y porque además acabaría, por ejemplo, con todos esos jóvenes que ahora mismo, por ejemplo, están en estudios técnicos, universidades, médicos, abogados, profesores, especialistas en soldaduras o en lo que sea, quiere decir, esa gente que es lo que mantiene el tejido productivo de cualquier país y si te los cargas, pues la has liado y la has liada. Bueno, esto es importante, este paréntesis para que queden claras ciertas cosas. A partir de ahí, tiran de Wagner y Wagner resulta que la van inflando y este es el gran problema. Es decir, la inflan y la inflan con el beneplácito del gobierno, quiero decir, en general, las famosas, es difícil saberlo, pero los famosos presos que iban al grupo Wagner y que iban además a imágenes del Pirogi yendo a las cárceles, o sea, que eso ya conocido por todos yendo a las cárceles y diciéndoles a los presos de las cárceles, no a todos, evidentemente, se seleccionaban el grupo que podía aspirar a eso, diciéndoles que, bueno, que el señor al grupo Wagner en seis meses, si sobrevivía, que esto no estaba nada claro, si sobrevivía, tenía el indulto. Ojo, el indulto no lo conoce de Wagner, que es una empresa, el indulto lo conoce del Estado. El gobierno. O el gobierno. Más específico. Putin. Efectivamente, el gobierno. Claro, o sea que, que en este momento no había problemas. Los problemas empiezan a surgir cuando Wagner quiere hacer tanto y empieza a ser un ejército paralelo al ejército regular, digamos, el de Solyu, el de Grasimov. Y claro, a partir de ahí empiezan los choques y los problemas y sobre todo frente a la eficacia de Wagner. Wagner se muestra muy eficaz, es verdad, que tienen otras normas de combate, que no tienen que estar sujetos a convenciones como la de Ginebra y tal, y tal de estas, lo que les permite hacer muchas cosas. Wagner era muy dura, quiero decir, esto tampoco nos vamos a engañar. Wagner, y esto era público, decía que, a ver, y cuando iban allá a pedir a los presos, decía, podéis mover muy fácilmente, nuestro número de bajas es más alto que el de cualquier tropa regular, es decir, pero es que además aquí teníamos tres normas, me acuerdo que decían, tres normas, una de ellas es no nos retiramos nunca, salvo que venga una orden de arriba y diga que hay que retirarse, si no, se permanece en el sitio hasta la muerte y el que retroceda luego será cogido y ejecutado, así. Es decir, muy duro. Luego también te decían, en el tema de prisioneros, cuando entraban en las ciudades, Bagmuth, por ejemplo, o Soledad, en Soledad lo hicieron de una forma muy clara, a ver, damos una oportunidad de rendición a las tropas enemigas, tienen hasta, pues eso, 24 horas o las que sean para rendirse, a partir de ahí no haremos prisioneros, es decir, los ejecutaremos a todos los que pidimos. Es decir, eso que es muy bruto, muy salvaje, pero no olvidemos, la guerra es salvaje y bruta, por definición, o sea, no se gana la guerra sacando a los Hare Krishna diciendo Hare Krishna, Hare Krishna, es decir, no, ni Gandhi podía ganar ninguna guerra. Quiero decir, lo siento, esto es así, es la cruda realidad. Las imágenes ahora de la remoción de los escombros, la remoción de los restos, esto del día de hoy, si no recuerdo mal, o del día de ayer. Sí, del avión, han encontrado también otro pedazo, también a cinco kilómetros de donde estaban estos y tal, van recogiendo ahí los trozos. Bueno, ¿qué pasa? Que a partir de ahí hay tensiones entre el Ministerio de Defensa y Wagner Continua, desde el año pasado, vienen también de antes, es decir, porque de hecho el Ministerio de Defensa quiere que le compre las municiones y Wagner se niega y puede tener suministros alternativos, es decir, ya estamos hablando de dinero, es decir, me compro las municiones y no olvidemos que en el Ministerio de Defensa con buena parte de Rusia, pues hay mucha corrupción, ya has visto, ya hemos señalado como, a ver, esto resulta cuando menos, como tú señalabas, Ezequiel, cuando menos paradójico, por no decir otra cosa más fuerte, que el Ministro de Defensa de un Estado tenga una compañía privada, esto que se sepa ni siquiera lo hemos visto en Estados Unidos, por lo menos, si tienes una compañía privada, la dejas hacia para acá durante un tiempo y luego ya cuando dejes de ser el Ministro la vuelves a tomar y tal, no, pero que la sigas teniendo. Un paso más que la famosa puerta giratoria, esta es la puerta abierta. La puerta abierta y que estaban luchando ahí en Ucrania, el Patriot, el grupo Patriot este, entonces, claro, bueno, proliferan los grupos lo ha señalado muy bien Ezequiel, porque al final todo el mundo dice ah, esto es un chollo, a ver, oye, pues yo que tengo intereses en África, donde hay guerras, hay grupos, están los yihadistas y tal, pues me monto una compañía privada y que se encarguen de proteger mis yacimientos petrolíferos que estoy explotando allí en tal sitio. Y al final todo el mundo dice ah, pues sí, 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 yo también y empiezan a por eso hasta llegar a los 24, los 27, esos 37, me acuerdo, que, bueno, porque todo el mundo empieza a apuntar allí su grupo, su grupo de contratistas militares, vamos, de mercenarios, entonces, eso, se empieza a descontrolar. Resultado, que como empieza a haber tensiones internas entre, entre, por temas de negocios, que no te compra un armamento, aquella polémica famosa de que que no me mandas armamento y tal, que se quejaba a Pigojin con algunas imágenes que le hacían muy duras denunciándolo a Soyubiu, además hablaba con nombres y apellidos, se refería constantemente al corrupto Soyubiu, a Alta, es decir, esto difícilmente tolerable, es decir, una cosa es que te quejes por vía privada, otra cosa es que lo veas soltando en público. A partir de ahí, el Ministerio de Defensa se cansa. Todo esto con muchas luchas internas, ¿eh? Entre ellas, entre, ¿cómo pongo o quito a un general que es de mi lado o que es del contrario? Es decir, en el caso de Soyubikin fue nombrado por los partidarios de línea dura de seguir hasta la guerra, de seguir hasta el final hasta la guerra, especialmente de Pryosin y Kadirov, que lo dijeron en voz alta, no, no, hay que poner a este y se puso. Ahí ganaron los de línea dura. Ahora, caído en desgracia, digamos, el grupo Barnes y su jefe muerto, no es casualidad que unos días antes, un día o dos antes, se hiciera oficial, hacía tiempo que ya no hacía nada, se hiciera oficial la, el cese de Soyubikin como general en jefe de las fuerzas aeroespaciales en Ucrania, bajo el mando de Grasimov. Es decir, lo que estamos viendo son luchas económicas, políticas, de todo, entre un grupo de mercenarios que se ha convertido en un ejército con sus propios aviones, con sus propios cañones, todo, misiles, etcétera, y que le hacía la, y que vivan más eficaz que el ejército. Y tiene menos problemas. Resultado, dos cosas en sintonía con tu, con tu explicación. Además de, el poderío político y económico de Wagner, Wagner había generado, había conquistado la simpatía de una buena parte de la sociedad rusa, una buena parte de los rusos y las rusas aparecían a favor de Wagner, debido a lo cual, presenciamos imágenes como esta de apoyo popular espontáneo tras, o de, de pésame espontáneo tras la muerte de Prigogin. Y esto seguramente gente compungida realmente, la locura de nuestro mundo, ¿no? Que ha muerto un líder de un grupo mercenario, pero bueno, este es nuestro mundo. Estaba ahí Dimitri Utkin, ahí está Prigogin, a ver, para los rusos era muy popular, aparte de que sabía, digamos, dominaba muy bien Prigogin, el tema de las cámaras, la publicidad, el marketing, o sea, que sabía hacerlo, era muy popular porque representaba la eficacia de un grupo flexible que aplicaba formas de lucha, mucho menos burocráticas que el Ministerio de Defensa y uno de los grandes problemas, no solo de Rusia, pero en Rusia también, es la burocracia, es decir, y los rusos son muy críticos de toda la vida con la burocracia rusa, que hace que todo sea muy lento, que al final se tomen las decisiones cuando ya el problema ha desaparecido o ya no tiene solución, es decir, de ahí que fuera tan popular Wagner y Pigosin, pero que representaban todo lo contrario de a la burocracia, esta cancina y sobre todo en el ámbito militar, que no consigue éxitos. Sí, sí, había generado la imagen de un luchador popular, si eso respondía a la realidad o no, cuestión de debate, porque él en última instancia ya parecía como un empresario exitoso, pero con una forma de hablar muy popular, con unos orígenes humildes de San Petersburgo, encarcelado por fraude, ¿no? Después de eso vendedor de salchichas en la calle, bueno, como un self-made man, ¿no? Como un hombre de estos empresarios hechos de abajo, popular, y después un patriota de Rusia. Eso había generado en el imaginario político ruso, y sin lugar a dudas, independientemente de quién haya determinado esta decisión, eso, para mí, en el cálculo de... en la lucha de poder interna, política y económica, eso representaba un factor seguro, porque aparecía como un posible candidato a la sucesión, aparecía como una figura política popular, con simpatía en el común de la gente, recordemos también las imágenes de la toma de Rostov del Don, con los mercenarios de Wagner, la gente con selfies, alcanzando comida, ¿no? Como a la manera de Wagner, como una especie de ejército popular, eso sin dudas también, también como un factor importante. Y después, Fernando, respecto a lo de Wagner en el extranjero, completamente de acuerdo en tu afirmación de que Wagner respondía a una lógica de grupo mercenario en el extranjero, por las cosas leídas, la decisión inicial de que en el ataque a Kiev participaran mercenarios de otras compañías y en particular de una ligada a los otros sectores enfrentados con Prigogin, bueno, respondía de alguna manera a un intento de generar una compañía alternativa en contraposición a Wagner, pero claro, protagonizan una derrota, una derrota y no solamente ese grupo de mercenarios sino naturalmente también las fuerzas armadas rusas y ahí deben llamarlos a ellos y reaccionan con el llamado a Wagner y a Prigogin por un lado por su mayor capacidad como grupo mercenario en comparación con este otro grupo de mercenario fallido en este intento de toma de Kiev y por otro lado como una forma también de amonestación o de límite impuesto por Putin a sus propios generales de las fuerzas armadas después del mal paso en el fallido ataque a Kiev ¿no? Porque a partir de ahí en lugar del reto por parte de Putin él siempre desde afuera muy presidencial y el reto a sus propios oficiales a través de Prigogin pero originalmente no debía participar Wagner en Ucrania Wagner participaba en África y generaba sus ingresos en África en Ucrania bueno podía generar si la imagen maximizó maximizó la imagen de Wagner eso sin dudas pero en términos económicos la participación en Ucrania representaba un pésimo negocio para Wagner el negocio de Wagner siempre aparecía en África y en particular a la explotación a la seguridad provista a la explotación minera etcétera etcétera efectivamente la idea esta que burda la prensa occidental y los analistas occidentales con esta imagen Putin superpoderoso determina todo la cantidad de complejidades de la política interna como la política interna en cualquier otro lugar claro que por lo general en otros lugares canalizada de otra manera acá todo en este internismo sobre el cual realizamos interpretaciones y realizamos lecturas sobre cosas sí sobre cosas ya ocurridas no aparecen en el parlamento las disputas políticas eso es muy interesante porque en occidente para tener los más atentados hace ya mucho tiempo décadas es decir muchísimo tiempo aprendieron a escenificar la política es decir hacer teatro político y entonces pues salen los políticos de un partido de otro se llama no sé qué que si saco te acuso de que has hecho yo que sé una corrupción y sale un escándalo y tal y con esto nos entretienen quiero decir y dan la idea incluso de que están enfrentados entre ellos y tal luego cuando los rascas te das cuenta de que al final son todos la misma cosa es decir básicamente son un estamento una clase política más allá de que uno sea de una ideología o de otra pero bueno y la política de lobby también oculta en occidente claro en su mayor parte Fernando este tipo de espectáculo de la política de esto no existe en Rusia todavía no se da son más herméticos digamos que como la frase esta de las ropas sucias se la va en casa es decir pues son más de eso aquí no aquí tenemos que formar espectáculo y eso entretiene a la gente igual que tenemos programas de cotilleo de esto del corazón pues están los programas de cotilleo político digamos es decir que entretienen a la gente y luego pues no sirven para nada ahora mismo aquí estamos o sea la noticia número uno de esta semana que ha llenado periódicos no digamos ya televisión etcétera es el famoso beso del presidente de la selección española de fútbol a una de las jugadoras a la capitana no sé qué de que tampoco me entro mucho pero bueno de estas cosas de la selección española cuando después de ganar el mundial de fútbol pues se le acercó y le dio un beso en la boca bueno pues esto que debía ser es decir yo no estoy justificando al tipo ojo es decir que en cualquier caso debería ser un incidente menor en comparación con la de la Ucrania por ejemplo quiero decir en términos de rating claro claro es decir eso pues fíjate ha sido bueno 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 el el vamos hasta el ha tenido que intervenir al final la la UEFA la FIFA no sé qué y y lo ha lo ha echado o sea desde arriba Hernando ¿qué tal si presentamos la reacción de Zelensky con ah esto es interesante porque ¿por qué descartamos a los extranjeros externos? es decir a los que no sean ese enfrentamiento entre grupos porque como decíamos ojo es decir que hay un grupo de hecho si hablas con muchos rusos de todo tipo se van a quejar de dos bueno se van a quejar de una cosa y te van a contar otra una están llenos de traidores de quintacolumnistas en la élite dos ¿por qué Wagner era tan apreciado? porque era más que un grupo de mercenarios la mayoría de ellos eran rusos y eran según el punto de vista ruso patriotas no solo estaban luchando en Ucrania ya por dinero sino que también estaban luchando por Rusia esta era como lo veían o como lo ven los rusos y eso generaba una simpatía enorme hacia ellos y además Prigosi lo vendía muy bien contaba casos heroicos de esta gente en fin que lo que lo que lo hacía muy bien en ese sentido ¿por qué descartamos a los los ucranianos? bueno hay que ver fíjate los los ucranianos que siempre se cuelga la medalla de cualquier cosa que pasa hay un terremoto en yo que sé en Rusia y dicen hemos sido nosotros o yo que sé un huracán y tenemos sido nosotros ¿no? ven se cuelgan todas las medidas posibles esto ha salido diciendo que no tiene nada que ver lo presentamos y después Fernando quiero presentar una joyita quiero presentar las palabras de Lukashenko al respecto ah muy interesante porque Lukashenko un un tipo muchas veces ido de boca muy bocón como que a veces comienza a responder algo y responde más de lo que debería este por bocón y ahí aparecieron algunas cosas graciosas pero aparecieron algunas cosas interesantes también muchas gracias a Mario Cuellar por el super sticker naturalmente esta la respuesta de Zelensky en Portugal primero de todos no tuvimos nada que ver con esta situación pero todo el mundo se da cuenta de quién sí tuvo algo que ver con esto como en un guiño obviamente en referencia a Putin después naturalmente de la primera referencia de Biden cuando Biden en una entrevista informal en un estacionamiento de manera informal a la salida de una actividad proselitista respondió a una pregunta ah en Rusia todo lo sucedido en Rusia de alguna manera parece ligado a Putin a partir de ahí convalidó esta respuesta por parte de no solamente de de el bueno de Zelensky o no tan bueno de Zelensky verdaderamente sino también de los voceros del gobierno de Alemania de ay no podemos determinar quién pero todo aparece todo aparece indicativo de una participación de Putin bueno esto gracias al ok dado a la luz verde dada por Biden básicamente todos replicando ese discurso el resto de la declaración de Zelensky usted sabe cuando Ucrania pidió al mundo aviones en realidad no teníamos en mente esto como un chiste y las carcajadas pensábamos en otra cosa en realidad pero necesitábamos apoyo pero igual esto nos ayuda de todas maneras como una ironía como cuando nosotros queríamos aviones aviones de combate no estábamos queriendo esto no estábamos referenciando esto de respecto a los aviones pero igual nos ayuda así con un chistecito bueno esa es la negativa de la negativa de Zelensky y un poquito de otro personaje también otro personaje también Lukashenko pero salido de una película de Sellers también esta la aquí con la traducción un segundo un poquito más bajo bueno ante la pregunta no debía usted garantizar la seguridad de Prigojin él responde yo no debía garantizar la seguridad de Prigojin sabe para responder a esta pregunta directamente le tengo que decir no tenía que garantizar la seguridad de Prigojin eso es lo primero de todo y en segundo lugar nunca hablamos de ello de esa manera un segundo quiero el volumen un poquito más bajo para que mi voz más fuerte ahí y en tercer lugar recuerde hemos tocado el tema de seguridad con Prigojin dos veces la primera vez fue cuando lo llamé y las negociaciones estaban en marcha esto durante el motín evidentemente cuando estaban marchando hacia Moscú hemos tenido relaciones de este tipo durante mucho tiempo no particularmente cercanas pero yo lo conocía bastante bien y él me conocía cuando en la conversación le dije Seña así lo llamaba a Prigojin Seña te das cuenta de que vas a matar a gente y que vas a morir vos mismo matarás a gente y vas a morir tú mismo en el calor del momento un hombre en el frente como él me dijo al diablo moriré y así sucesivamente le dije Seña te enviaré una cuerda y una pastilla de jabón broma como para la escenificación del suicidio y él respondió no, no no quiero eso moriré como un héroe esa fue la primera conversación que tuve con Prigojin la segunda fue cuando vino a verme estaba con Dima Utkin les advertí categóricamente ambos chicos cuidado después segunda parte de la respuesta el segundo paso fue traerlos a Rusia esa fue mi sugerencia dije si tienes miedo de algo hablaré con el presidente Putin te llevaremos a Bielorrusia te garantizaremos seguridad total en Bielorrusia hablamos sobre Wagner en particular y sobre Prigojin solo en broma cuando estábamos hablando de seguridad y debo darle crédito repito una vez más Seña Prigojin nunca me ha pedido que le preste especial atención a las cuestiones de seguridad a propósito a propósito de esto por ahí deliberaban los expertos sobre la razón por la cual tanto él como sus comandantes más elevados lo acompañaban en el avión porque como protocolo de seguridad no toda la cúpula de Wagner debía aparecer unida reunida en el mismo avión pero aparentemente él con estas formas tan particulares de Prigojin en algún momento había determinado bueno listo si no me machacaron hasta ahora no me van a machacar más todo el mundo arriba esa una cosa escuchada por ahí si cierto o no bueno un poquito más de 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 Lukashenko volamos a los Emiratos Árabes y luego a Zimbabue estábamos en los Emiratos y luego recibí una información muy seria de fuentes que pueden ser más que no pueden ser más profundas sobre un intento de asesinato a Prigojin en enero febrero antes dentro de dos horas de instrucciones encontraron al embajador ruso en los Emiratos lo convocaron vino a mi hotel nos sentamos le di un telegrama cifrado para entregar al Kremlin a Putin y Vortnikov sobre el asesinato posible de Prigojin él estaba en mi casa y le pregunté Zenia te avisó Vladimir Vladimirovich te advirtió Vladimir Vladimirovich Putin y él respondió sí él me advirtió sobre el inminente atentado esto como un antecedente de un intento de asesinato y el propio Prigojin advertido por Putin y por Lukashenko después consultado sobre bueno sobre la misma cuestión escriben que Lukashenko no ha garantizado la seguridad porque necesitan escribir algo necesitan escribir algo para fastidiarme para menospreciarme de alguna manera y así sucesivamente nada más que eso es una estupidez ayer lo dijeron la mitad de los que lo leyeron inmediatamente se rieron y la mitad restante un día después pensó ¿por qué tiene que ver Lukashenko con esto? ¿cómo iba a estar en África? Prigojin volaba desde África a garantizar su seguridad en África y entonces vino de Moscú aterrizó en Moscú se ocupó de algunos asuntos y voló a San Petersburgo ¿cómo podía garantizar su seguridad? así que estas preguntas no son para mí nunca se había hablado acerca de garantizar la seguridad en territorio extranjero en cuanto a los chicos de aquí todo lo que garantizamos y más en general está cubierto más adelante después no estoy refutando nada sobre este hecho no lo sé no estuve en el lugar donde se estrelló el avión la única cosa estoy empezando a pensar la gente dice fue derribado hubo una explosión a bordo ya sabes bueno ¿qué se necesita para derribar? solo el comandante en jefe puede dar una orden al comandante de las fuerzas militares aéreas para hacer algo ¿verdad? él dará una orden a una unidad en particular y esa unidad dará una orden a la tripulación en particular ¿te das cuenta de cuántas personas deberían estar involucradas? ¿qué clase de idiota haría eso? y más adelante sobre la posible participación de Putin sé que todos le echarán la culpa así como así es como está resultando básicamente Occidente empezó a gritar otros a cantar que Putin es malicioso vengativo y así sucesivamente ya sabes sea lo que sea pase lo que pasa el tiempo lo dirá es vil para mí es inaceptable también desde el punto de vista de que todos somos hombres la guerra es la guerra usted puede decir él traicionado traidor tal y tal pero ¿cuál es la culpa de los tres pilotos? ¿cuál es la culpa de esa chica? la zapata que estaba allí la mitad de la gente que estaba allí no tenía nada que ver con esa chica y después si no recuerdo mal algo más sobre Putin por ahí bueno no ahora justo en el texto con la traducción bueno no 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 puedo terminar bueno esas las palabras de 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 Lukashenko en una larga conferencia de prensa ahí con algunas cosas contadas como esto de de la oferta de una soga y un jabón ¿no? como la simulación de un resbalón en la ducha y aparentemente la respuesta de Prigochin no no quiero morir como un héroe este bueno este señor seguro que seguro que 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 un personaje muy particular después de un par de vasos de vodka más lengua larga lengua suelta ¿no? como que pero pero fíjate que el tipo es un superviviente total ¿cuántos han caído? y a ver ahí sigue quitando bandazos es decir que ha hecho un poco de todo es decir que el tipo sabe prácticamente sin abandonar el modelo soviético de hecho yo cuando hablo con gente de Bielorrusia que son muy críticos con muchas cosas dicen bueno dentro de lo que cabe ha sabido mantener ciertos temas de seguridad social de tal de la época soviética que está bien o sea que nos que nos de educación y tal independientemente de que sea el único que mande etcétera parte del régimen soviético por un lado autoritarismo político pero inclusión social claro incluso derechos que podríamos llamar libertades como el derecho al aborto o al divorcio de época soviética en la unión soviética impensable un movimiento feminista como el occidental porque las conquistas de las mujeres comienzan apenas triunfante la revolución rusa las mujeres participan como trabajadoras de igual a igual que los hombres derecho a la interrupción del embarazo etcétera etcétera en ese sentido aparecían años luz por delante de occidente sin lugar a dudas claro después con Stalin y demás con un régimen cada vez más autoritario también el burocrático y elista pero en cuanto inclusión social y un montón de cosas por eso digo es que cuidado es decir que también incluso la Rusia actual que no tiene nada que ver con la unión soviética es decir que es totalmente distinta en la Rusia actual se mantiene o hay en el caso de que cuando una mujer da luz tiene un año un año de baja por maternidad con el sueldo íntegro ya lo quisiéramos en España acá un año pero al 60% así que sí no no y luego ya nos ya nos caracterizan como pro soviéticos como todo ahora nos van a llamar pro soviéticos a favor de la revolución rusa y de Stalin una cosa no quita la otra quiero decir tal cual exactamente esto es lo que nos vende la revolución rusa inicial los inicial los ideales de la revolución rusa durante la vida de Lenin todos más que dignos y las transformaciones logradas en esa Rusia zarista con incluso feudalismo más que admirables después comienza el proceso del estalinismo de autoritarismo y demás también debatible un montón de cosas pero además hay que tener en cuenta que tienen que hacer construir un estado inicialmente en una guerra civil en la que están interviniendo las potencias las potencias occidentales es decir una guerra civil en la que están los bolcheriques bueno simplificando contra los rusos blancos y tal y que al mismo tiempo Gran Bretaña Estados Unidos Francia por citar países occidentales conocidos están allí luchando con tropas contra los bolcheriques es decir ojo es que claro la situación es muy difícil y la cantidad de gente alfabetizada en esos pocos años e incluso Stalin con la cantidad de gente muerta con sus purgas no lo no quiero realizar una exoneración en ese sentido de ningún modo tremendamente sanguinario en un montón de cosas pero en pocos años posicionan a la Unión Soviética como una de las grandes potencias del mundo en un país de campesinos embrutecidos pobres y en guerra con lo cual comparable esa transformación a la transformación de la China actual desde 78 en adelante en cuanto a la economía pero bueno ya comenzamos con el delirio ya no vamos ya no vamos a otros temas ya no vamos a qué tal qué tal si abandonamos por un momento la cuestión de Prigoshin y sí o querías un redondear con algo sí nada muy rápido uno todavía no hay una declaración de qué va a hacer el grupo Wagner o sea el grupo Wagner están ahí reunidos lo de la seguridad que decía este Lukashenko es que ya Prigoshin se encargaba de su propia seguridad posiblemente te acuerdas que hablábamos de dos aviones y que uno tuvo un problema el segundo y tuvo que aterrizar él siempre llevaba dos aviones y no sabían en cuál de ellos iba es el otro gran tema ese avión aparentemente bueno escuchadas distintas versiones pero nada confirmado respecto al destino de los pasajeros de ese avión retornado a Moscú y además él nunca dormía en el mismo sitio es decir cambiaba siempre de sitio o sea que él tenía mucha seguridad ya de por sí y luego hay dos cosas una una es y bueno y dices ahora se ha encargado al número uno Grigoshin quien sea se lo ha cargado al segundo Dimitri Utkin quien es el tercero pues el tercero está en África en el mando es un tal Lotus de a poco y aparentemente sí no dime dime no que aparentemente también entre los muertos por cosas escuchadas y leídas en grupos de chats el cerebro militar aparecía en Utkin evidentemente pero aparentemente no sólo en él sino en una tercera persona la cual participaba en las decisiones en igualdad de condiciones encargado de la logística y él representaba el genio logístico para poder realizar intervenciones en Siria en Libia en República del Congo y siempre con buenos resultados en términos de logística militar y ese señor también muerto bueno esas pérdidas en términos militares más allá de la figura rimbombante de Prigoshi muy bueno en la comunicación y quizás en el reclutamiento pero no en lo militar él un un vendedor más que otra cosa pero la pérdida militar de ellos más la pérdida de Surovikin para mí con no tan pérdidas militares muy importantes para Rusia de ahí mi suposición de que Putin aparece como menos probable autor que otro grupo interno otro grupo interno hasta ahí no nos otra vez hasta ahí podemos leer hasta ahí hasta ahí quizás Putin también mira hay una cosa hay una cosa que esto a ver siempre todo cogiendo lo con pinzas hay un señor que se llama Alexei Diumin bueno y este señor tienes en esto te pierdes bueno este señor es el subjefe de la GRU o sea de las de las los servicios de inteligencia del ejército es comandante de la fuerza de operaciones especial ha sido mejor dicho operaciones de de la fuerza de operaciones especiales de Rusia o sea que no es tal alguien que no sepa de estas cosas coronel general o sea ya tiene un rango muy alto pero ahora retirado digamos de esta parte militar es el gobernador de la región de Tula y porque es importante este señor porque se ha hablado mucho tiempo de que podría hacer el sucesor de Putin es amigo personal de Putin y tiene mucha influencia en el en el Kremlin y como ves tiene una carrera notable este hombre ha dicho sobre la muerte de Prigosi y Dimitri Utkin además considerado digamos del sector patriota del sector más duro ¿no? dice ha dicho este hombre su muerte es una gran tragedia y una pérdida para el país en los últimos años el grupo Wagner en cooperación con otras unidades de las fuerzas armadas de Rusia y los organismos encargados de hacer cumplir la ley ha llevado a cabo las misiones de combate más difíciles en interés de Rusia en diferentes partes del mundo conocí a Yugen y Prigosi como un verdadero patriota un hombre decidido y valiente hizo mucho por el país y la patria no lo olvidará lloramos por los que murieron en esta catástrofe por todos los combatientes del grupo Wagner que cayeron durante la guerra de Ucrania y termina diciendo puedes perdonar los errores incluso la cobardía la traición nunca no eran traidores ojo ya digo lo dice alguien con mucho peso que mezcla de disputas políticas económicas como diciendo los traidores son los otros ideologías visiones del mundo para que hagáis eso de que lo complejo que es esto en cualquier país la idea que nos venden los medios de comunicación occidentales simplificadora simplista de blanco negro halcones y palomas duros o radicales y moderados esto es mentira este dualismo no existe en la realidad nunca ha existido en ningún sitio y menos en la política es decir en la geopolítica esto hay que descartarlo todo es muy complejo con diferentes grupos de poder de acuerdo completamente comencemos con la contraofensiva o en realidad la mal llamada contraofensiva con la ofensiva ucraniana sobre la cual los medios occidentales durante las últimas semanas presentaron infinidad de reportes respecto a el fracaso la lentitud los obstáculos durante las últimas semanas incluso los medios más cercanos a la Casa Blanca como New York Times Washington Post Wall Street Journal comenzaron a machacar con esto comenzaron a proliferar las voces críticas hasta que hace unos días de repente fueron presentadas noticias relativas a un incipiente avance ucraniano las voy a presentar ahora como por ejemplo esta de aquí aparece aparece por ahí Fernando sí 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 aquí aparece aquí está Ucrania apunta un pequeño avance en el sur y acá un un bueno ahí está la publicidad la captura bueno ¿por qué esta noticia? por la supuesta todavía no confirmada captura de Robotine la captura de Robotine es una pequeña victoria para la unidad las unidades entrenadas por occidente que habían sufrido desastrosas pérdidas más tempranamente en la contraofensiva aquí algunas de las imágenes relativas a supuestamente esta captura esto no quiero muchas imágenes de guerra porque si ya se ha de por sí la censura tremenda cualquier cosa presentada en este canal con una explosión a 700 kilómetros inmediatamente utilizada para la censura mientras que en todos los otros medios presentan muertos hay gente que calcinada ningún problema bueno esta la misma noticia pero en el semanario alemán de Spiegel si como siempre como copete llaman a esto verdad guerra de ataque guerra ofensiva rusa recuerdo comentarios de periodistas alemanes amigos los cuales remachaban que si ellos en algún momento referenciaban la guerra como guerra sin esta fórmula de guerra de agresión rusa o guerra de agresión no provocada por Rusia los amonestaban el comité editorial o el editor los llamaba y los amonestaba por presentar esto de esa manera bueno la este artículo aparentemente las fuerzas armadas ucranianas avanzan en el sur y Zelensky tiene esperanzas de un fuerte impulso en septiembre está también el artículo aquí solo como contexto de esta de este avance en el sur incluso los mismos medios occidentales lo presentan como muy pequeño después de terribles pérdidas bueno este el avance acá el frente recuerden que comenzaron aquí el objetivo o bien este aquí o bien Mariupol o bien este aquí con Crimea este el objetivo este el objetivo después de tres meses de 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 un desastre de tres meses de estancamiento y pérdidas cuantiosas referidas incluso por los propios medios occidentales bueno aquí la supuesta todavía no confirmado pero bueno de hecho aquí en este mapa de descifrando la guerra gracias a los colegas de descifrando la guerra por eso ni siquiera aparece acá solo presentan las cosas en este mapa una vez confirmadas y acá solo presentan la mitad bueno quizás en los próximas en las próximas horas aparezca el resto de esta ciudad no pueblo aldea pero antes incluso todavía si no recuerdo mal la primera línea defensiva aparece aquí debajo en un territorio conformado por en algunos lugares hasta seis líneas defensivas en el mejor de los casos cuatro pero si no en otros lugares seis todavía zona gris antes de la primera línea defensiva este el gran avance con una cantidad de muertos terrible pérdida de material bueno al punto que ni siquiera pueden presentar esta noticia de manera muy efusiva puesto que por ejemplo el propio Wall Street Journal el mismo día o unos días después o sí o el día anterior presenta esta noticia Estados Unidos y Ucrania confrontan por la estrategia de la contraofensiva las fuerzas de Kiev todavía pueden quebrar las defensas rusas pero el tiempo se está pasando dicen los oficiales de Washington cuál el tema principal de este artículo la disputa o la la confrontación entre los oficiales de Washington y los oficiales de Ucrania respecto a la estrategia según el Pentágono deberían los ucranianos redireccionar todas las tropas del este de Bajmut y del resto del frente deberían redireccionar todos los esfuerzos militares todos los recursos militares hacia el sur mientras que las fuerzas ucranianas o los los generales ucranianos rechazan esto con lo cual bueno un avance pero evidentemente si acompañan esta noticia con otra noticia respecto a las disputas entre los aliados respecto a la estrategia el avance evidentemente bastante bastante magro y más aún otra noticia también de estos últimos días frente a la a pesar o mejor dicho a pesar de ese avance hacia un pueblo más esta la última noticia Ucrania planea nueva modificación según no recuerdo qué oficial aquí otro artículo más este sí Ucrania según propias fuentes está pronta a una nueva movilización y aparentemente en este caso una movilización general será una movilización complementaria lo afirmó el secretario ucraniano del consejo nacional para seguridad y defensa esa la la fuente original a pesar de altas pérdidas en el front en el frente todo se da según el plan según este funcionario ucraniano con lo cual evidentemente ese pequeño avance si ya mismo deben realizar en realidad realizaron llamados a la movilización permanentes pero en este caso van a realizar por lo menos según la propia declaración de este secretario van a realizar una movilización general mayor que las no recuerdo si 10 o 11 o las de movilización anteriores con lo cual evidentemente la ofensiva más allá de este pequeño avance aparecen en serios problemas por falta de gente y la falta de gente responde a la enorme cantidad de gente muerta en esta misión suicida ¿sí? triste el destino de tantos tantas personas jóvenes enviadas a una muerte sin sentido Fernando abandono yo el monólogo y todo tuyo tu reflexión al respecto bueno la primera es que lo que tenemos que hacer es poner una lista donde pongamos ministerio de defensa ruso entonces pongamos al lado perro por ejemplo igual a perro Fernando perdón por la interrupción recién cuando presentaba las noticias no aparecían en pantalla ¿verdad? sí a mí sí a mí sí acá en mi pantalla aparece la primera yo iba recorriendo distintos medios y si no aparecían las presentaba ahora pero bueno perdón por la interrupción adelante no no tranquilo es decir la cuestión es que pues eso acabará que hacer una una especie de 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 criptografía de andar por casa para poder hablar de estos temas porque para decir Rusia pues pondremos yo que sé plato y entonces tendremos los platos y la gente tendrá que entender Rusia a los a los televidentes habrá que mandarles el papelito con lo que para que transcriban las conversaciones ¿no? porque vamos a llegar a algo parecido así a esto pero bueno eh eh lo que tú decías a ver eh se habla los medios más más fiables que no quiere decir que no se equivoquen pero los más serios están hablando de que los 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 ucranianos desde que empezó la guerra eh han acumulado unos doscientos cincuenta mil muertos que si lo igualas en cuanto a heridos estaríamos hablando de como mínimo más de medio millón de bajas esto es un problema de las cuales no olvidemos eh unos daban una proporción de unos cincuenta y tantos mil que son bajas es decir no son muertos pero son bajas eh con con amputaciones es decir que tan que te han amputado una pierna un brazo las dos piernas con lo cual lo que supone eso de carga para el estado y de y de despoblización o de falta de o de pesimismo de los parientes de las familias que tienen que ver o que están viendo de los amigos de los vecinos que están viendo que llegan soldados con las piernas y los brazos amputados esto ya se vio en la primera guerra mundial y bueno es conocido eh estamos hablando de unas cifras brutales 250 mil muertos y mínimo medio millón de bajas es decir que claro con una población relativamente pequeña la que hay actualmente en 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 Ucrania yo creo que para una movilización más les da es decir para hacer un nuevo ejército y quizá intentar algo el año que viene pero no ahora quiero decir lo de ahora olvidémoslo o sea ahora mismo la ofensiva la ofensiva sobre Zaporocia fundamentalmente está agotada están están llevando las reservas el noveno cuerpo de ejército se lo han tenido que llevar y está el décimo porque ya estaba agotado se suponía que lo que están haciendo ahora bueno lo de Robotine esto aterriza si alguien coge Google digo Google o cualquiera cualquiera de estos Google Maps y y te vas a Robotine y te acercas son seis calles pero seis calles eh Fernando recién yo recorría las pestañas con la idea de que iban apareciendo en pantalla y no iban apareciendo no eso entre las pestañas aparecía el mapa yo presentaba ahora ahora sí lo presento ahora sí pues ahora sí ahora sí 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 esto Robotine acá mi comentario sobre la sobre este mapa de Descifrando la Guerra solo la mitad aquí solamente documentan los avances registrados y solamente hasta el momento la mitad de Robotine tomado Robotine con dos calles básicamente sí sí tú lo ves es que es una aldea es así de claro aquí la podemos ver las zonas estas con cuatro casas en cada calle bueno esto es lo que hay esto es Robotine o sea es verdad que hay al lado hay unas pequeñas colinas que tienen una diferencia de altura de 27 metros tenemos que tener en cuenta que como Ucrania y sobre todo esta parte es llana cualquier pequeña elevación te da una ligera ventaja o una gran ventaja depende aquí Robotine y lo que referenciaba antes aquí Mariupol uno de los posibles objetivos iniciales atención a la distancia y aquí y aquí es Crimea supuestamente el objetivo es hasta acá y es el inicio todo esto pasaba por llegar a Melitopol porque desde Melitopol ya tenían capacidad la artillería o cierta parte de la artillería de alcanzar Crimea la artillería Melitopol relativos a más allá de Melitopol directamente el asedio de Crimea de Crimea tomar Crimea tomar Crimea claro dices esto todo el mundo sabía que era imposible inviable y ahora ya empiezan a reconocerlo incluso los militares occidentales en esta zona las seis líneas defensivas por momentos sí pero fíjate si lo amplías el mapa verás que desde Robotinia hasta un pueblo que hay aquí que se llama Tokmak aquí están las líneas defensivas esto que van ahora cuando conquisten Robotinia seguramente lo conquistarán del todo es decir pero una vez que hayan conquistado Robotinia han digamos sobrepasado la línea de contacto y empezarán a intentar tomar la primera línea es decir esto se tenía que haber conseguido en la primera semana en la en la primera semana entonces claro esto es impiable cuando ves los mapas de fortificaciones que se han podido detectar de satélites y tal y teniendo en cuenta que están utilizando la idea básica de todo este tipo de cosas es hacer como un pico como una cuña abrir en algún punto débil un ataque la primera digamos las primeras contingentes son los que rompen y empiezan a abrir esa cuña y al mismo tiempo tienen también que abrir los flancos para evitar que los roden pues si no si te vas metiendo mucho en profundidad al final te cierran tienes que ir abriendo los flancos bueno pues eso eso era lo que tenía que hacer en las primeras tropas en una semana dos semanas juego mucho para que luego ya viniera claro todo eso cuesta un trabajo enorme necesitas refuerzos y vinieran las reservas con los famosos Challenger 2 británicos y los strikers que son los que están ahora y seguirán profundizando reemplazaran a estos y seguirán profundizando bueno pues no tienen nada que profundizar quiero decir porque es que no se ha conseguido nada y tampoco podría por falta de reservas porque supuestamente los últimos avances con las últimas reservas con las últimas reservas y que y que en cuanto llega octubre venimos vamos otra vez al famoso a la famoso otoño este ucraniano de lluvias tremegundas donde en el momento que te salgas de una carretera te enfangas hasta arriba y no se puede mover nada ni nadie es decir que esto pase lo que pase en cuanto empiece el otoño y caigan ya las lluvias se termina por por un tema climatológico es que no hay manera entonces bueno es un fracaso rotundo todo el mundo sabe que no van a conseguir nada por mucho que lancen ahora aquí lo único que están consiguiendo es aumentar el número de muertos ucranianos y es absolutamente vergonzoso lo que están diciendo los norteamericanos ya no solo lo que decía Lainsey Graham en su momento y tal con el tema de los rusos sino hay no me acuerdo ahora especialistas militares diputados vamos senadores tal que están diciendo no si da igual si el objetivo es llegar a tal sitio que para eso ya sabemos que para conseguir ese objetivo tienen que morir muchos ucranianos pero nos da igual o sea a nosotros no nos importa esto lo están diciendo así le he ido por ahí también no no se da igual eso jamás lo harían los norteamericanos con sus soldados jamás pero como eso no pasa nada que vayan y que mueran a cientos de miles que maldad para que nos hagamos una idea es imposible es decir por lo cual esto fracasa completamente va a fracasar ya ha fracasado otra cosa es que sigan mareando la perdiz tienen que hacer algo porque el otro sitio donde pensaba sobre todo yo lo conocí mal Spirky otro de los como el segundo en el alto mando ucraniano que era en en la zona de Bakhmut que intentaban recuperar Bakhmut flanqueando por el sur y por el norte pues también se ha quedado sin fuelle y esto de sin fuelle es decir se han quedado sin aire yo creo que viene a puento porque cuando unas tropas están atacando mucho tiempo una determinada zona sin conseguir los objetivos lleva un momento que están agotadas y ya no da para más es decir es que no tienen más tropas y ya no esas tropas no pueden intentar seguir luchando y ganando territorio o derrotando al enemigo porque están agotadas es esto lo que les está pasando ahora mismo al ejército ucraniano ¿quiere esto decir que van a salir derrotados en octubre? no no porque no olvidemos estamos en una guerra de posiciones los eucarianos han intentado que fuera una guerra de movimientos con este intento de romper el frente y han fracasado estremitosamente lo que nos demuestra cuando lo intentaron los rusos al principio también fue un fracaso lo que nos demuestra que es muy difícil como todos los militares saben mejor que yo que es muy difícil este tipo de movimientos tienes que tener mucha capacidad mucha logística y sobre todo tienes que tener armas como la aviación o sistemas antiáeos para repeler la aviación enemiga que los que los que los ucranianos o no tienen o tienen muy pocos es decir esto es imposible de lograr es decir esta gente a sabiendas de que no podían lograrlo han mandado a sus soldados los ucranianos y luego los norteamericanos y la OTAN a los ucranianos a morir por nada esto es un crimen de guerra y lo más lo más cínico Fernando que responsabilicen a Zelensky ahora ningún problema pero que responsabilicen a los soldados enviados a esa muerte segura por falta de coraje y al grado de cinismo es absoluto total 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 y entonces bueno esto no va a llevar a ningún sitio como se ha visto defender es mucho más fácil y atacar es mucho más difícil y esto bueno ya digo si alcanzan la primera línea y la rompen sería todo un éxito quiero decir tal y como están las cosas pero jamás van a conseguir ya mucho más de ahí que yo particularmente hay rumores pero ya estamos claro leyendo cuentas de pérdida y tal que están diciendo que tienen fuentes y tal de que en otoño o sea ya en octubre y demás cuando fracase esto ya no se puedan mover por esas lluvias esos barrizales tremendos los los rusos intentarían un ataque ya más masivo seguramente en el norte yo creo que no pero ya entramos en la rumorología yo creo que ahora mismo los rusos están muy contentos con lo que están haciendo porque están desgastando están destruyendo el ejército enemigo que es de lo que se trata y encima de una forma bastante cómoda creo que el mismo Lukashenko no sé si en esa intervención o nota anterior porque Lukashenko tiene muchas intervenciones lo decía decía que es que los los ucranianos están perdiendo 8 a 1 es decir por cada uno cada ruso muerto mueren 8 ucranianos claro esto esto es los están desangrando es decir los están machacando que es el objetivo de cualquier ejército que no es conquistar terreno el terreno te lo darán si ganas la guerra no te preocupes en los tratados de paz es decir lo que sea el objetivo es destruir al ejército enemigo que es el objetivo que tiene marcado el ejército rosa actualmente y que por el momento lo está consiguiendo y el que no saben cómo salir ni ucranianos ni por supuesto norteamericanos que se les viene el tiempo encima y no saben qué hacer pero ahí ya entramos en otra historia es decir y que Biden siga apostando todavía por dar dinero a los ucranianos pero los republicanos se le están tirando al cuello sí sí completamente de acuerdo Fernando comencemos comencemos con el tercer tema relativo a la guerra de Ucrania la batalla por el mar negro un tema a menudo ignorado por los analistas incluso por los analistas críticos puesto que realizan un análisis simplista sin embargo tras algunas lecturas y la charla con un experto militar de ningún modo sospechoso de simpatías por los Estados Unidos o por Ucrania aparentemente esta cuestión esta batalla presenta muchísimas más dimensiones y aparece mucho más compleja que la habitual caracterización de la marina ucraniana desapareció eliminada por la marina rusa la marina ucraniana convencional desapareció y por ende el mar negro aparece en control de los rusos aparentemente esto representa una simplificación la realidad aparece mucho más compleja por lo siguiente Ucrania presenta a pesar de la desaparición de la destrucción de su armada convencional capacidad de ataque a través de estos famosos drones marítimos e incluso de algunos misiles antibuques cedidos en el inicio algunos de ellos llamados Sarpum y esto estaría generando en las fuerzas armadas rusas y en particular en la armada rusa mucha preocupación por la posibilidad de ataques no tanto a los buques militares rusos sino por la posibilidad de ataques ucranianos con drones marítimos a buques civiles de Rusia buques comerciales de Rusia y que esto determinara a su vez una recategorización de las aseguradoras navieras para el comercio de buques de navíos rusos y por ende el mar negro desapareciese como salida de los productos rusos hacia el mundo por vía marítima ¿sí? otra vez recapitulo la idea nuevamente si bien la marina ucraniana parece derrotada la marina convencional la capacidad de ataque de ucrania a través de drones marítimos e incluso de algunos misiles antibuques lanzables desde tierra también está generando preocupación en Rusia por la posibilidad de un ataque a un barco comercial ruso ya fue realizado uno lo recordarán un tanquero hace algún tiempo con destino a siria y que eso generara titulares bueno la habitual escenificación de los grandes medios y entonces las compañías aseguradoras indispensables para la realización del comercio generaran entonces una reclasificación de Rusia y del mar negro como una zona peligrosa por lo cual no establecerían los seguros y que la salida de productos de Rusia a través del mar negro entonces desapareciese y de ahí las declaraciones y el interés de Rusia en reactivar más que reactivar en establecer finalmente después de muchas idas y vueltas una eventual vía alternativa a través de el mar del norte lo cual todavía no pueden porque durante una buena parte del año estas aguas aparecen congeladas y por eso Rusia comenzó la producción masiva de rompehielos nucleares con la esperanza de que con estos barcos el calentamiento global y por ende la retracción de los hielos poder establecer una vía marítima de comercio por aquí arriba a pesar de la eventual cancelación de el mar negro la habitual salida de los productos rusos por barco puedo presentar como un ejemplo de esto el video de la intervención del abordaje de un barco hace 10 días más o menos o una semana de un barco de bandera turca el nombre de ese barco si no recuerdo mal Sukru Okran este bueno perdón este el segundo video quiero presentar primero el de las ahora si este de ahí este el video de las propias fuerzas armadas rusas del abordaje de un barco turco al cual habrían solicitado su detención solicitaron la detención de este barco en varias oportunidades incluso con algunas amenazas algunos disparos de fogueo no respondieron y por ende realizo la traducción del muy mal inglés de ese soldado lo de stop and shine en realidad stop the engine el el paren el motor para abajo y ahí en eso en eso bastante coherente los rusos un inglés roberto kennedy los llamarían en argentina por un personaje cómico bueno como el mío es inglés como el mío más o menos stop 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 bueno este el ingreso de la bueno stop stop keep calm and listen to me where is the capitan donde está el capitán speak english yes I am speaking english yes good day I am a Russian Navy officer my action will be recorded on the video buenos días yo my group on video yo en general de las fuerzas de la armada my question yes is way why stop and shine and long time over bueno mi pregunta en un inglés muy malo porque no detuvo el motor no detuvo el motor no detuvo la marcha cuando nosotros lo pedimos esa es mi pregunta me responde algo también inentendible como que el ingeniero no podía una cosa así bueno pero otra vez la misma pregunta ¿por qué no paró el motor? después de un largo tiempo ¿no? detuvo el motor después de un largo tiempo ¿no? si el radio yo digo you stop and shine you don't stop and shine ¿por qué? a cierto punto graciosa realmente esto como cuando uno en un hotel en un país sin una palabra del idioma y un poco bueno la situación de todos modos si bien ahora una discusión inmediatamente desescala los marinos este buque ruso presentan la bueno finalmente presentan la documentación realizan una revisión rápida del barco no aparecen problemas no aparecen armas abandonan el barco y el barco recomienza su recorrido este barco polaco ¿por qué presento esto? aquí otra otra aquí otra vez otro bueno aquí una esos los marineros una imagen del abordaje con el helicóptero desde otra toma bandera de palau según el texto pero un barco turco bueno ahí ya aparentemente abandonan el barco qué peligro ese helicóptero sí qué peligro por favor ya puede ser bueno el piloto sí sí con el viento bueno mamita querida bueno peligrosísimo bueno ahí van recogiendo y los recogen sin red sin nada como así y ahí uno el último a los rusos a los rusos para el frente muchachos sí bueno bueno ese lo juro los camoffs este es un K-29 son muy buenos pero sí el piloto muy bueno también igual peligrosísimo eso con el viento bueno después aparentemente después de 30 segundos fue el otro los últimos soldados el barco en movimiento la marea el viento el propio pilotaje del helicóptero el piloto evidentemente muy muy bueno igual muy arriesgado bueno esto una demostración quería presentar estos estos videos como una demostración de la preocupación de la armada rusa por esta situación ligada a o derivada de la decisión de abandonar el acuerdo por el grano por todas las cuestiones ya mencionadas pero evidentemente rusia deberá frente a esta salida del acuerdo realizar una compensación de algún tipo o bien a través de un nuevo acuerdo o bien a través de una nueva estrategia para poder reconquistar el control del mar negro y poder despachar sus buques comerciales sin peligro porque por ahora según este experto al menos experto en cuestiones militares mucho más cercano a rusia que a ucrania por esta capacidad de ataque de los drones ucranianos los buques comerciales mayormente de rusia aparecen en peligro y esto podría generar un efecto en cadena a través de las aseguradoras esto lo ha charlado y leído por ahí lo quería presentar fernando para el debate la discusión con vos fíjate fíjate que lo último que yo he visto que no quiere decir lo último que haya por allí pero que incluso estaban hablando los rusos con los iraníes por contracciones a través del mar Caspio llevarlo a Cidrán que es un país amigo y que bueno luego o sea que están ahora mismo viendo todas las opciones por lo que pueda pasar de hecho también se puede entender los bombardeos sobre los puertos de Odessa que controlan los ucranianos los puertos aquí por aquí ¿verdad? claro atravesar el Caspio ir hacia Arian y a través de tierra ya salir fuera del estrecho de Hormuz salir al mar de Oman y a partir de aquí ya puedes ir a donde quieras a África a la India claro efectivamente ya se está haciendo antes de todo esto quiero decir hay una ruta que se llama la ruta que la están fomentando mucho mucho los rusos desde hace tiempo pero sobre todo a raíz de la guerra que es el corredor norte-sur que es un corredor que iría de San Petersburgo en Moscú atravesaría toda esta Rusia europea llegaría hasta Azerbaiyán atravesaría Irán iría a un puerto iraní efectivamente esto que estás señalando tú otra opción es atravesar el Caspio para evitar que Azerbaiyán y igual por tierra por tren ya llevárselos hacia un puerto hacia un puerto iraní este corredor se está fomentando mucho y han firmado ya acuerdos rusos iraníes para ir más rápido en su desarrollo y ya se están haciendo todavía no son grandes tonalajes pero ya se están haciendo recorridos en barco desde el Caspio por el Caspio desde Rusia al norte hasta Irán en el sur es decir que están explorando todo eso porque ven que independientemente de que lo que pase en el Mar Negro cada vez van a tener más problemas pues en el suministro a través del Mar Negro Mediterráneo hacia otros sitios con lo cual ellos que están apostando por desarrollar el comercio hacia África por ejemplo pues claro olvídate del Mediterráneo que lo van a controlar los occidentales entonces bueno pues si sales por aquí luego puedes ir por el Mar Rojo por el Mar Rojo hasta Egipto que es un aliado más o menos de Rusia es decir bueno incluso podrían hacer cosas porque la Marina Rusa más o menos funciona bien en la parte oriental del Mediterráneo donde están por ejemplo en el puerto sirio de Tartus por citar un sitio conocido pero claro y ahí sí que podrían bueno Turquía es fundamental claro por el tema de los estrechos porque además legalmente quien controla los estrechos y luego bueno pues a través de un país amigo como Egipto ya se está también considerando la posibilidad de una de una base naval en Egipto en el futuro es decir porque ya digo no olvidemos que esto que es Europa independientemente de cómo quede Ucrania al final esto está ya cada vez más desconectado de Rusia o Rusia de esto como queramos y hasta el punto de que no de que cada vez son menos las posibilidades de hacer cosas o de mandar mercancías o personas o lo que sea de cualquier país de Europa hacia Rusia desde Rusia hacia cualquier país de Europa hasta el punto de que como se han prohibido por ejemplo los vuelos de las compañías europeas a través de Rusia yo que tengo que ir a Moscú en septiembre no voy como hacía hace unos años directamente es decir desde Madrid a Moscú sino que tengo que ir porque está prohibido tengo que ir con una compañía europea en este caso porque además es obvio Turkey's Airlines no es por hacer la propaganda es obvio tengo que ir desde Madrid a Estambul esto te dice a todo y de Estambul a Moscú por cierto los turcos están haciendo duro con esto bueno y con más cosas pero esto de que no puedan volar las compañías a áreas europeas a cualquier sitio es decir vamos o que puedan volar pero con costes mayores es decir porque no pueden atravesar Rusia que es un país pequeñito como todos sabemos pues les está costando tiempo y dinero y esto los turcos lo están aprovechando fantásticamente porque dicen no no vengan ustedes por aquí que no hay problema y se están forrando pero bueno una de las tonterías más que hace la Unión Europea es que se va a hacer ahí Fernando una imagen recién encontrada de los rompehielos por países la diferencia en este caso a favor de Rusia enorme y precisamente por esto bueno en primer lugar por la la cantidad de costas de Rusia en el norte naturalmente pero además también por la importancia para Rusia de la generación de una ruta de comercio a lo largo de todo el año y no solamente en verano ya no solo para rompehielos militares sino para rompehielos de propulsión nuclear comerciales rompehielos de transporte una cosa por ahora casi inexistente experimental pero los rusos con una apuesta fuertísima en ese sentido considerando bueno el aumento de los vínculos comerciales económicos y políticos también con el resto del sur global con China con India con los BRICS presentamos en la semana varias transmisiones respecto a los BRICS ¿no? Sí, Fernando fíjate el cuadro este es muy muy representativo porque fíjate la cantidad de buques tanto de propulsión nuclear como rompehielos sin propulsión nuclear que tienen aquí los rusos fíjate Estados Unidos no tiene nada cuatro barcos es decir cinco y tres dañados y chiquititos y chiquititos esto hace no demasiado se dieron cuenta de que vamos a ver en la guerra por el control del Ártico no tenemos nada tenemos uno que tenía en un rompehielos viejo nuclear que tenían uno y que estaba tenía más años que vamos es decir era como tenía como 40 o 50 años y claro no, no, no hay que ponerse las pilas y Biden creo que ya Trump en su momento ya dijo no, no esto hay que corregirlo con esto no vamos a ningún lado y claro además es que es que aquí Fernando en las referencias acá como una cruz como no disponible unavailable del 78 originalmente uno de los más grandes no disponible mejor que no esté disponible porque si es del 78 imagínate cómo debe estar en el 2006 supuestamente aquí refaccionado modernizado pero aún así no disponible por alguna razón así que ni siquiera cinco sino menos todavía menos pero estarán remodernizando para que flote la segunda potencia Canadá con siete Finlandia perdón sí Canadá por aquí aquí algunos planificados y Finlandia con 10 pero tiene más Finlandia un país de cinco millones de habitantes que Estados Unidos de hecho lo que habían hecho los rusos ya desde hace más de 10 años cuando cae la luna soviética se abandonan todas las instalaciones militares y científicas que había en el Ártico en el Polo Norte eso quedó ahí abandonado la crisis y tal y luego hace como unos 10 o 12 años se empieza a retomar esto y empiezan a crear nuevas bases a digamos reflotar toda una serie de lugares que tenían abandonados y tal por ejemplo en la isla de Nueva Siberia está la mayor base militar y científica rusa y posiblemente de todo el Polo Norte y con unas instalaciones recién hechas espectaculares y se crearon y esto es importante se creó un digamos un un ejército ártico es decir unas tropas especiales para para luchar con barcos con cañones con aviones en el Ártico tropas árticas es decir esto le da por el momento una superioridad abismal a Rusia y no olvidemos y es que en el Ártico hay mucho petróleo y gas de hecho ya se está explotando por parte de Rusia pero hay una cantidad de yacimientos enorme de ahí los litigios que ya hay y que más van a haber por ver hasta dónde llega mi plataforma continental es decir si tu plataforma continental llega tú puedes exigir hasta tal tales kilómetros tú puedes exigir una zona económica exclusiva que echa a los demás y de hecho los rusos tienen presentado no me acuerdo que se llama la organización que se dedica al tema este marítimo el tratado no sé qué no me acuerdo ahora el nombre tiene presentados dos proyectos o dos o dos peticiones documentadas y tal ya veremos qué pasa esta más se tarda en bastante en decidirlo porque tiene dos cordilleras submarinas una se llama la Lomonosov y otra la Mendeleev como el famoso bueno es que viene de ahí el famoso científico que hizo la tabla de periódica de los elementos es decir a partir de un sueño pues esas dos cordilleras digamos sumergidas entran por la plataforma continental y los rusos dicen no no esto es nuestro con lo cual si esta es que no me ha colado la organización si la organización les diera la razón se quedaban con medio ártico es decir hay unas luchas tremendas de reivindicaciones de unos y otros por cualquier pedrusco que encuentren en el fondo del ártico diciendo que es mío y que esto forma parte de porque la cantidad de petróleo y de gas que hay es enorme de hecho es uno de los pocos sitios que van a quedar que todavía están muy poco explotados el resto del mundo está hiper explotado aunque se encuentren todos los nuevos yacimientos y tal pero llevamos muchos años explotando llevamos más de un siglo explotando yacimientos de petróleo gas esto no esto es algo relativamente reciente justamente como señalabas por el 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 calentamiento global según parece y sobre todo el calentamiento del ártico que es donde la estresa y la retirada de los hielos que se producen en los veranos en los veranos si puede pasar y fíjate además en esto China está interesadísima y con los rusos se está trabajando y financiando muchos proyectos ¿por qué? porque eso para China es una ventaja estratégica extraordinaria podría prácticamente ir a Europa y comerciar con los europeos yendo solo por aguas territoriales rusas que son sus aliados y bajar prácticamente hasta China y claro esto para ellos es fantástico y se evita los problemas que hemos comentado aquí muchas veces del estrecho de Malacca de tener que pasar por el estrecho de Bazarmandés el canal de Suez que ni te cuento ya que está atascado es decir claro esto y los chinos que además piensan a muy largo plazo dicen bueno vale que esto estará abierto dentro de 20 años no hay problema esperaremos 20 años es decir nosotros en eso no hay problema cada vez hay más y además se están desarrollando muchas muchas tecnologías para que incluso barcos que no son rompehielos tengan la capacidad con doble casco tal no sé qué yo no soy un experto tengan la capacidad de poderse mover incluso en invierno se hizo y eso puedo buscarlo una prueba un experimento con un buque que no era un rompehielos y que pudo conseguir no me acuerdo qué tecnologías usaba ir en invierno desde Rusia desde no sé eso desde Moon Marks supongo que es la base que tienen los rusos en el norte hasta hasta China ya digo era un barco experimental o sea era una prueba que se hizo y están trabajando constantemente o sea que aquí la superioridad rusa es abismal con respecto a sus otros competidores occidentales especialmente a Estados Unidos porque llevan muchos años por delante de creación de bases de desarrollo de sistemas de barcos rompehielos etcétera de incluso para su cara para sacar sus propias sus propias materias primas y suministrar a las ciudades árticas porque Rusia tiene ciudades árticas como hay una que se llama North Silk me parece que se llama como una empresa que está bueno se entra por ella o sea es una ciudad a la que solo se puede llegar por avión porque por tierra es imposible quiero decir no hay tecnología para crear para crear una carretera o una vía de tren y es creo que North Silk y es es una ciudad creada para la explotación del níquel viven como unos 100.000 habitantes me parece tal y bueno claro en unas condiciones con unas temperaturas tremendas esto ayudaría el desarrollo de esas ciudades porque la creación de puertos y de utilización incluso de vías fluviales que desemblocan en el Ártico para llegar a estas ciudades los rusos están trabajando mucho en ellos porque les sería de gran utilidad porque ya digo tienen bastantes yacimientos mineros en la zona del Ártico y los que les quedan por explotar ni te cuento de hecho una de las cosas que llevan trabajando tiempo y es que justo antes de llegar a esa zona en la zona de permafrost es decir en la zona donde está la tierra está congelada permanentemente por ese calentamiento se está empezando a descongelar y están empezando a encontrar un montón de cosas de yacimientos de metales de minerales etcétera incluso se estaba trabajando veremos si lo consiguen o no claro esa capa de permafrost cuando se descongela según cuentan emite una gran cantidad de metano si ese metano sabes capturarlo de alguna manera es decir la cantidad de millones de gas que tienes ahí es que es o sea algo espectacular otra cosa es que sean capaces de poder capturarlo por eso el peligro ecológico también por el derretimiento del polo norte por la cantidad de gas metano liberado a la atmósfera esa otra de las cuestiones también ahí en discusión respecto a eso Fernando ¿qué tal si comenzamos con un último tema relativo a los ejercicios militares llevados a cabo en Georgia no sin antes recordar a los queridos demoledoras y queridas demoledoras que nos acompañen con el like más de 1600 personas conectadas ahora y solamente 900 likes por favor ayúdenos con el pulgar arriba porque eso genera la difusión de nuestro video y a partir de así nosotros respondemos a la censura permanente de nuestros de nuestras transmisiones así que por favor sencillamente clic en el like y si nos quieren acompañar naturalmente con la suscripción una membresía o incluso una contribución a través de paypal bienvenidos y bienvenidas también nosotros también participamos en instagram en facebook todos nuestros materiales por ahí y para los miembros hace alguna semana presentamos algún contenido especial con alguna conferencia mía bueno llevada a cabo bueno hace algunas semanas así que bienvenidos y bienvenidas todo el mundo a las membresías pero por lo menos por favor ayúdenos con el like es el pedido de nuestra parte dicho esto he hecho el spam he hecho el spam podemos comenzar con esta última cuestión fernando yo aquí con un video el otro día presentábamos imágenes de los patrullajes conjuntos en el pacífico entre Rusia y China en aguas internacionales a miles de kilómetros de Alaska cerca de las islas aleutianas estas de por sí ya a miles de kilómetros de Alaska y Alaska en sí a miles de kilómetros de Estados Unidos sin embargo Estados Unidos está participando o está realizando ejercicios militares nada más y nada menos que en Georgia en la frontera país fronterizo con Rusia aquí el video además de presentar el video quiero que establecer el foco en las imágenes y en la capacidad visual de los estadounidenses para esto así como presentan muchísimas dificultades y problemas en sus fuerzas armadas en el poderío de los Estados Unidos en cuanto a su proyección política y económica la crisis del orden unipolar y de la hegemonía estadounidense en lo visual en la capacidad de propaganda todavía aparecen a la cabeza sin disputa quizás de ahí también la gran la la el enorme aporte de Prigoshin a las fuerzas armadas rusas a través de su escenificación permanente a través de las de su participación en la en la guerra por la información bueno este el video del ejercicio denominado Agile Spirit Espíritu Ágil en la base georgiana de Vassiani aquí comenzamos a través de Accedente, realizamos una operación de descenso en paracaídas, una operación rápida de ataque y la otra parte de esta operación Aparece en Turquía este ejercicio con dos países como sede, Georgia y Turquía, sin embargo participan Los Estados Unidos, Georgia, Turquía, pero también las Fuerzas Armadas Británicas y también Fuerzas de la OTAN Lo más relevante es esto en Georgia, en la frontera con Rusia Una película verdaderamente, ¿no? Como que uno quiere ya como que aparece entusiasmado, ¿no? Como que quiere las sensaciones, como una película de Schwarzenegger Fíjate, fíjate la diferencia, o sea, que bien hacen los americanos estas cosas Es decir, de rodar la música, pum, pum, pum Es decir, para esto son muy buenos las cosas que son Acá algo espectacular, algo con musculoso, así con Schwarzenegger, con Stallone Bueno, yo de esa época, no un poco veterano Estás esperando de que caiga un cañonazo o algo así, claro La chica hermosa también, conquistada por el muchachito rubio estadounidense Todos con gafas de sol ¡Claro! ¡Marduro! ¡Marduro! El Top Gun de... ¡Claro! Con ya veterano también, Tom Cruise En Top Gun, ahora, ¿recordás, Fernando, las conferencias de prensa de las Fuerzas Armadas Rusas? Con ese general veterano con los anteojos así, culo de botella ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! Es que es el logo del B Corps, de un cuerpo de las Fuerzas Armadas Hasta con un logo animado En las partes de guerra del... no recuerdo ahora el nombre, el vocero de las Fuerzas Armadas Pero aparece todos los días con unos anteojos así, en la mano, unos apuntes Y presentan unas filminas, unas diapositivas, como unas imágenes Patéticas de un mapa, con más casi escrito por encima, bueno, tantos tanques destruidos Además es como una letanía de datos Los estadounidenses con esos mismos datos generarían todos los días historias espectaculares Acá sí que los tipos con una primacía cultural total Hollywood es Hollywood, y se muestra también en esto Es decir, que los tipos saben hacer propaganda y tal, no sé qué En fin, pero es que se lo va a hacer Está, Fernando, la segunda... El video de... el mismo ejercicio, pero en Turquía Erdogan siempre, ¿no? Con... con una mano, una cosa, con la otra, la otra El ejercicio... Perfil todas asas Exactamente En Turquía esto Curiosamente también simulacros de descenso en paracaídas Nada más y nada menos ¿No? Sí, un C-17, los aviones de carga norteamericanos Que son espectaculares Un ejercicio de movimientos, no un ejercicio defensivo Porque, de hecho, muchas defensas con paracaídas Mejor las defensas quietitas Claro El descenso en paracaídas como una forma de movimiento, de ataque, de proyección de fuerza, ¿verdad? Bueno, hay fuerzas armadas turcas, fuerzas armadas estadounidenses Esto en la base militar de Incirlik Incirlik, es una base conjunta estadounidense turca Donde, por cierto, desarmadas Pero hay, no sé si son 60 bombas nucleares Para ser llevadas por aviones Estas son las famosas de Turquía De Turquía, pues están ahí en Incirlik De ahí salió buena parte del golpe contra de Dogan De militares turcos Por eso hace gracia que los americanos dijeran que no tienen nada que ver Cuando es una base conjunta Quiero decir, cuando el general turco y el norteamericano comen todos los días Para que nos enteramos O sea, y el general norteamericano no se va a enterar De que desde allí están planeando un golpe de Estado contra de Dogan De risa Si no recuerdo mal Además, el líder político detrás de la revuelta Ex aliado de Dogan Después de venido en enemigo Yo lo recuerdo exiliado en Estados Unidos, ¿o no? Sí, sí Sí, sí, o sea, que quiere decir que Hay cosas que son tan obvias En esta, perdón, en la anterior participó No lo presenté ese video En el video en los ejercicios en Georgia Participó también la embajadora Con un discurso ante los militares De manera que no solo participan militares Sino que participan las autoridades políticas La embajadora de Georgia Con un discurso bastante subido de tono y bastante agresivo Y lo importante, acá no el ensayo De la bajada, del salto en paracaídas Lo importante La provocación La imagen ¿Verdad? La promoción de esto La escenificación en los medios De ahí esto Esta excelente puesta en escena Esto es lo de Turquía Acá sin video promocional Espectacular Porque acá no quieren tanto la provocación Porque esto lejos de la frontera Los recursos cinematográficos Mejor para lo otro Están ahí sentados De espectadores Pero bueno Están bien Con cámaras dentro del avión Abre la puerta Abre la puerta Que eso le da mucha Venga Ahora nos vamos a tirar Como James Bond GoPro en la cabeza La camarita Portátil Portátil Todo, todo Venga Listos Muchachos A por ellos Que son pocos y cobardes Y O sea Esténifican Esténifican Bien Venga Con la cámara ¿Ves cómo se tiran? Esto es otra cosa Claro Esto Los rusos Como que no Y ahora Verán Como llegan al suelo Y tal Estos ahí Esto Está trabajado Y planificado No vale coña Esto de la guerra En Ucrania Esto Con la excepción Del inicio De la guerra Y la operación fallida En Kiev El ataque fallido A Kiev Esto por alguna razón Descartado Por completo Los ataques Sorpresa Con paracaidistas Quizás por La inteligencia Satelital Hoy día Sin sentido Esto Pero Pero en algún momento Esto parte de la guerra También En algún momento De la historia Los ataques Por sorpresa Por detrás De las Del frente de batalla ¿Verdad? Es que ahora te detectan Se han utilizado Fuerzas aerotransportadas Y paracaidistas Pero Más como fuerzas terrestres Es decir No echándoles Porque Es que Con los satélites Y demás Y los demás sistemas De vigilancia Es que no hay soldado Que no te estén vigilando Quiero decir O sea Ya no es que No te detecten Un batallón O digamos Un regimiento Es que te detectan Hasta un soldado Por el perdido Entonces claro Y con los rusos más Porque más penetradas Que las Por los servicios De inteligencia estadounidense Que las fuerzas armadas rusas Pocas Bueno Acá al final El diplomita Para cada uno De los soldados Turcos ¿No? Están contentos Vamos Están muy contentos Mira que cara de alegría Tienen Nos andó un diplomita Luego nos invitarán A unas hamburguesas Oye Presentemos El mapa Una vez más El mapa Para determinar El lugar De El primer ejercicio El ejercicio En Georgia ¿Sí? El primer video Georgia Momentos Que yo ahora He perdido Más aquí ¿Por qué estoy Acá? Ahora sí Georgia Aquí Además País En Conflicto Además del conflicto Entre Armenia Y Azerbaiyán Georgia En conflicto En su momento Con la propia Rusia Con intervención rusa Después en 2008 Un coqueteo Del gobierno Ruso Con La OTAN Y en particular Con los Estados Unidos De Bush El anuncio Del Eventual ingreso De Georgia A la OTAN Después de aquella Conferencia De la OTAN En Bucarest Si no recuerdo mal En 2007 Bueno Avances De Tropas rusas Sobre las regiones Perdón Avances De las tropas Georgianas Sobre las regiones De Georgia Habitadas Por rusos Respuesta rusa Con envío De tropas Propias rusas Tomadas Esas posiciones Y desde ese Momento A partir de esa Posición de fuerza Una negociación Un alto el fuego Las tropas rusas Mayormente Abandonaron Ese área Más allá De algunos Efectivos Como fuerza De seguridad Un acuerdo En cuanto a que Las poblaciones Rusas Rusoparlantes En Georgia Respetadas Respetada La integridad Territorial De Georgia Con la condición De la neutralidad De Georgia Respecto a la OTAN Básicamente La solución Posible En los inicios Del conflicto Para Ucrania Esto resuelto En 2008 Con participación Si no recuerdo mal De la Unión Europea En las negociaciones Un poco de participación De Merkel Lo que hubieran podido En Ucrania Tranquilamente Bueno Esa es la situación De Georgia Con lo cual Cualquier ejercicio En este área Un área caliente Para Rusia Esto como un ejercicio Militar De Rusia Con paracaidistas Rusos En México A propósito De provocaciones Del imperialismo Ruso A propósito Del imperialismo Ruso Fernando Todo eso Pues a ver Como bien ha señalado El tema de Georgia Viene de lejos Prácticamente Desde su independencia Incluso antes Pero bueno Con guerra civil incluida Pero bueno Vamos a En época de Gansajurdia Por aceptarnos ahora Efectivamente Tenemos una zona Osetia del Sur Está por aquí Y Abjasia Que ocupa además Una franja Grande del litoral Que son Consideradas por Rusia Repúblicas Independientes Solo están Consideradas por Rusia Como repúblicas Independientes Interlacionalmente No están reconocidas Pero después de De la guerra Del 2007 No me acuerdo Fue 2007 2008 2008 2008 Si no recuerdo 2008 Sí Bueno La guerra de los 5 días Que la llaman Porque de los 5 días Igual que la de los 6 días En Israel Con Palestina Siria Egipto Esa es la ubicación De la base Fernando Ahí En Ferlí No, no Esta es la de La de En Basiani La de La de Georgia ¿Qué es lo que pasa? Que es que A partir de entonces Hay Ya digo Un 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 reconocimiento De la independencia De hecho podía hablar Con el embajador De Abkhazia En Rusia Es decir Además que no lo sabía Estaba hablando No, pues eso es el embajador De Abkhazia Ah, bueno y tal Es decir Que O sea que están reconocidas Formalmente Con embajadas Y tal De hecho Ha habido Algunos movimientos Últimamente Donde se está hablando De la posibilidad De integración De Abkhazia Aquí la tenemos Esto de aquí Efectivamente Que están señalando Osequiel Esta zona verde Y de Osetia del Sur Porque además Osetia del Sur Tiene una Osetia del Norte Dentro de Rusia Es decir Que se uniría A la otra parte Dicho Esto es muy a lo bruto Que me lo cojan así Como muy Es decir Los Osetios Serían algo así Como los descendientes Lejanos De los Alanos Es decir De cuando Las invasiones De Europa Suevos En el caso de España Suevos Vándalos Alanos Y visigodos Y tal Bueno por de esos Pero lejanos O sea Cuidado con esto Y Poblaciones De habla caucásica Y En el caso de Georgia Tenemos un problema Que viene de la época De Sakashvili Que es cuando Cuando Lanza el ataque Y la guerra Y es que Desde entonces Bueno desde antes Estados Unidos Ya estaba ahí con bases Como pasa con Ucrania Es decir Ya hacía ejercicios militares Ya tenía ahí gente Esto llevó A que A que Al final Actualmente Georgia Esté dividida Dividida Políticamente Es decir Por un lado Está el gobierno Georgiano Y por otro lado Está El Presidenta Creo que sí Que es mujer La presidenta de Georgia La presidenta de Georgia Me explico En Georgia En el país No hay perros rusos Nada O sea Ahí No se puede decir Hombre Que hay un partido Perros ruso No Todos son antirrusos Lo pasa La diferencia está en que Hay antirrusos racionales Y antirrusos irracionales Que no es lo mismo El gobierno Sabiendo que Que tiene una frontera Con Rusia Sabiendo que ya ha pasado Con la guerra Esta de los cinco días Esta serie de cosas Dicen Mira Yo Ni voy a poner sanciones A los rusos Hay que estar locos Fijaros la diferencia Entre una Georgia Que es antirrusa Pero no está loca Y lo de Ucrania Que también son antirrusos Y están como una cabra Están loquísimos Dicen Yo no me voy a enfrentar Hay que estar mal de la cabeza Para enfrentarse a Rusia Yo no le voy a poner sanciones Y además No solo no le voy a poner sanciones Sino que en un momento determinado Cuando llegan los ucranianos Y dicen Oye Como vosotros también tenéis armamento ruso De origen soviético No la mandéis Y los georgianos dicen Ni hablar No hombre Que nos mandéis los S300 Que tenéis Y los georgianos le dicen Vamos Ni locos Es decir Estáis pero mal de la cabeza Y no vamos a hacer eso Esto Y otra serie de cosas Ha llevado a que Hay un enfrentamiento Entre el gobierno Georgiano Que ya digo No es prorruso Pero lo que no va a hacer Es suicidarse Es decir Y Por otro lado La presidenta Con los norteamericanos Que están intentando llevar Una guerra nueva Un frente nuevo A Georgia Acordémonos Del famoso documento De la La Rancor Corporation Del 2019 Cuando te va diciendo Lo de la Extendiendo Sobre extendiendo Las fronteras de Rusia Pues uno de los focos Es este Para montar otro lío Otra guerra De hecho es lo que quieren Montar una guerra En el Cáucaso Y uno de los Bueno Otra parte sería Hermenacerio Allian Esa otra historia Aquí en Georgia Lo que quieren Es que los georgianos Terminen enfrentándose A los rusos Provocando Pues un nuevo foco De guerra Para debilitar Al ejército ruso Creando dos frentes Distintos Según Google Maps Hubo 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 Que esto es importante Hubo hace unos meses Una serie de Movilizaciones Eh Iba a decir espontáneas Que me río yo Movilizaciones Nada espontáneas Eh Apoyadas por Por los norteamericanos Y por George Soros ¿Cómo ¿Cómo deben faltar George Soros aquí? George Soros ha tenido Mucha importancia En Georgia Y en Armenia también En fin Es que este hombre Eh Bueno pues Eh Manifestándose en contra Del gobierno Tal no sé qué Eh Al final El gobierno Más o menos Pudo capear el temporal Y Eh Las manifestaciones Cesaron Y bueno La cosa está Con mucha tensión Pero Todavía no está ya Pero A la espera De que haya Otra Otra revolución De color Y a ver Cómo la puede solventar El gobierno Que está ahora mismo En En Georgia Sí Fernando Esta base Militar De Basiani O en Ubicada en Basiani En las afueras de Tiflis En automóvil Desde ahí Hasta la capital De Osetia del Sur Dos horas 45 166 kilómetros Según Google Maps Pero A la frontera Con Osetia del Sur Básicamente la Georgia Habitada por Personas Autopercibidas Como rusos O por lo menos Como prorrusos Alrededor Hasta aquí de 80 kilómetros Por carretera En línea recta En avión Mucho menos Esto como si Básicamente un ejercicio Militar A 80 kilómetros De De la frontera Del río grande Básicamente ¿Me ayuden Los hermanos Mexicanos Que Localidad Que ciudad Más o menos 80 kilómetros De la frontera Para Como propuesta Para López Obrador Y para Putin Un pequeño ejercicio Militar ahí Con descenso De paracaídas Rusos En algún sitio No sé Bueno Ciudad Juárez Es que está al lado Sí Eso va a ser Muy cerca Muy cerca Bueno Alguna Nos ayudaría Nuestro amigo Jesús López Almejo El profe de rey Con algún Algún lugar Pero Que seguro que A ver Que lo hay Es decir Esto seguro Es decir Una zona además Muy montañosa La zona Estamos ya en el Cáucaso No lo olvidemos Es decir Y Muy conflictiva Ya digo Georgia Ahora mismo Es uno de los sitios Donde los americanos Están Viendo la posibilidad De abrir un nuevo frente Georgia y todo el Cáucaso Lo que pasa es que Los tres países Del Cáucaso Sur Georgia Azerbaiyán y Armenia Tienen relaciones Distintas Y problemas distintos Pero explotándolo Al máximo Y las tensiones Por ejemplo Entre Armenia Y Azerbaiyán Esta semana Han vuelto a estallar En torno a Enfrentamientos Fronterizos Y acusaciones De unos y otros Y Vamos Hay mucha gente Que piensa Muchos expertos Que Este año Volverá a haber Otro enfrentamiento Otro ataque De Azerbaiyán Para terminar de Entre comillas Resolver el tema Del Alto Karabakh De Agorno Karabakh Incorporarlo De una forma ya militar Completamente Entero Y abrió el corredor De Zangeur Que es al sur Al sur de Armenia Que hace frontera Con Irán Y ahí Ese es el corredor Que Que Es muy estrecho Si Armenia Es más ancha Por el norte Digamos Esto Aquí Ahí efectivamente Ahí lo tienes Esta Que es la parte Más estrecha De Armenia Conecta Con Azerbaiyán Y si los Azerbaiyán Se consiguen Hacer Con este pedazo De frontera Pequeñita Conectan Con Najechiván Que está Separada De Azerbaiyán Pero es territorio Azerbaiyano Y Najechiván Tiene una pequeña Frontera Con Turquía Sus aliados Históricos ¿Qué significa esto? Que en vez de hacer Lo que tienen que hacer Ahora Es decir Desde el mar Caspio Sacan el El gas Meten el gas Por Georgia Por esta zona Que está controlada Este es el paso Y este paso La artillería armenia La controla Con mucha facilidad Y de ahí Tienen que ir a Georgia Al puerto Al puerto de Batumi Desde Batumi Mandar el gas O Bien bajar Desde Georgia Bajar Hacia Turquía Y ya a través de Turquía Ir Hacia Los mercados europeos Si logran esto Irían Se eliminarían Intermediarios En este caso De Georgia Irían desde Acebayán Directamente A través de Najechiván Y el corredor este De Zangezur Hasta Turquía Y esto Los americanos Lo apoyan De ahí Que estén Presionando a Armenia Para que Bueno Lo va a hacer Porque el Panisian Es un nombre Bueno Pasinian Es un nombre De Soros Que abandonen Y que de hecho Ya lo han dicho Y lo van a firmar A Nagorno-Karabakh Y digan que es parte De Azerbaiyán Y que se apañe como pueda También esto Crea muchos problemas A Rusia Porque ellos Ya porque ellos Tienen una fuerza De interposición De paz Entre los dos países Y es un intento De Estados Unidos De arrebatar El Cáucaso entero A los O su influencia En el Cáucaso A los Rusos No olvidemos Que antes hablábamos Del corredor norte-sur Que están potenciando Rusos iraníes Y es que pasa Por Azerbaiyán En la parte terrestre Con lo cual Bueno Hasta el punto ¿Cómo será? Y esa es otra La mayor La mayoría de la población Azerí Es decir Azerbaiyanos Que son Musulmanos No olvidemos Los musulmanes Chiitas No viven Azerbaiyán Viven En Irán La mayoría De los Azeríes Como el doble Viven en Irán Irán ya ha dicho Que si Azerbaiyán Intenta conquistar Esto Hacer cualquier Tipo de trapicheo Y construir Un corredor Por aquí Es que a sus Venir Con Azerbaiyán Es guerra Es decir Fíjate Fíjate La que pueden Lir aquí Los americanos En este foco En esta pequeña zona Relativa Pero muy importante Del Cáucaso De ahí que yo Cuando hablo De guerra mundial Es que Cuando coges Un mapa del mundo Y empiezas a mirar Lo que está pasando En África Con Níger Con Níger Y Amal Y tal Lo de Ucrania Moldavia No olvidemos El tema de Moldavia Que está Caliente No Lo siguiente Lo del Cáucaso Asia Central Afganistán Si es que No digamos ya Cuando nos vamos a Oriente Y nos vamos a Taiwán Japón El mar del sur De la China Si es que tenemos ya Muchos focos De conflicto Algunos Abiertamente Bélicos O militares Como es de Ucrania Otros no tanto Pero Estamos claramente En una guerra Con muchos frentes Que de vez en cuando Estallan En conflictos militares Como el de Sudán Que está en una guerra civil No lo olvidemos Fernando además El lugar ideal Para la caotización Porque en un conflicto Ahí Participarían Por un lado Turquía Por otro lado Irán Pero también Rusia Porque Rusia Con frontera Con Azerbaiyán Claro Con frontera Una frontera Muy problemática En Dagestán En donde habría Ahora mismo Más Grupos Yihadistas Digamos Ahí metidos Porque también son Musulmanes Además es una zona Muy complicada Porque Dagestán Es Una región Con muchas etnias Etnias de lengua Cacásica De lengua turca Por cierto Los aceríes Lo digo porque Esto es un muy buen Ejemplo De la complejidad De Asia Y Cuidado Al hacer simplificaciones Porque si hacemos Simplificaciones Casi siempre nos Equivocaremos Y pongo un ejemplo Aprovechando que Hay que hacer Vaya muy sencillo Y es que Vale Aceríes Unos tipos Unas personas De lengua turca O sea Que tienen la misma lengua Que los turcos O que los kazajos O que los uzbecos Por ejemplo Pero Musulmanes Bueno como los turcos O como los O como los O como los kazajos O uzbecos Pero no sunitas Que es la parte principal Del mundo Musulmán Sino chiitas Como los iraníes Pero es que además Ellos Que antes Aquí vivían Cuando estaban En la no soviética En el alfabeto cirílico Ahora escriben En el alfabeto latino Es decir Tú fíjate Cuidado cuando Hacen identificaciones Fáciles Porque Al final Cuidado Es decir Eso significa Que como son Azelíes Van a apoyar A los iraníes Para nada Están enfrentados Es decir Y provocando Y provocando a veces Bueno Muy amigos De Israel Israel es uno De los grandes Defensores De Azerbaiyán Incluso en su momento Se planteó Montar una Pequeña base Militar Israelí Cosa que los Iraníes Se bloquearon Rápidamente ¿No? Y aquello No fue a más Pero que Muchos desarmamentos Se lo venden Los israelíes A los A los A los Azerbaiyanos O sea Tú fíjate La confluencia De intereses Que se pueden Meter allí Y de tensiones En el caso De guerra Bueno De la reactivación Del conflicto Porque en guerra Es decir Que Ya digo Está ahora mismo Lo que te contaba Es decir Con incidentes Y bueno No sabes nunca Cuántos incidentes Se van a quedar ahí O directamente Ya van a saltar Se habla Ya digo Esa especulación De que Lo intentaría Creo que el triunfo O el inicio de la guerra No me acuerdo Del 2020 Cuando conquistan Todos los territorios Que rodeaban A Nagorno-Karabakh Que habían sido conquistados Por los armenios Estos lo reconquistan Y Y creo que Terían Simbólicamente Hacerlo En noviembre Me parece que es Cuando es el triunfo De Algo así Es decir De los De los Azerbaiyanos Sobre los Sobre los Armenios El primer Conflicto Digamos Donde se hizo público Donde se habló Bastante De la utilización De drones Determinante Para la victoria Para la victoria De Azerbaiyán Fueron la utilización De drones turcos Como los más famosos Yo les digo Simple mal Baitakar O algo así Fatal Yo para estas cosas O drones Israelíes No olvidemos Que quienes inventaron Los drones Es decir Los drones militares De observación Y tal No fueron los norteamericanos Fueron los israelíes Evidentemente Su colaboración Es estrecha Y ellos son maestros Es decir La cantidad de drones Que tienen los israelíes Es enorme Es decir Y son De los Bueno De los que están Más avanzados En el tema de drones Luego también Con suministro de drones A Azerbaiyán Y eso fue determinante Para ganar a los armenios Entre otras muchas cosas Y ahí ya fue Donde empezaron A ver debates públicos Sobre la importancia De los drones En las guerras modernas Y esto fue en el 2020 Yo creo que empezó En octubre Del 2020 La guerra Y terminó en noviembre Más o menos Un mes Mes y algo Y fue una absoluta Bueno Fueron los Azerbaiyános Quienes atacaron A los armenios Y lo barrieron A partir de ahí Muchos problemas Sobre todo Con un dirigente Pasinian Que está Es un hombre De Estados Unidos Y de los británicos Y de la Unión Europea Y bueno Y de Soros Como te decía Hasta el punto De que De que Lo que quieren hacer Los norteamericanos Es sustituir En Armenia A los A los rusos Que tienen una base Dentro de Armenia Una base militar Es decir Y quedarse Digamos Con los armenios O con Armenia Con lo cual Tú fíjate la complejidad Los norteamericanos Apoyando a los armenios Entre otras cosas Porque hay una También una diáspora Armenia muy importante En Estados Unidos No olvidemos Que los armenios Han sabido Tener una diáspora Muy rica Es decir Con gente Con mucho dinero Y que De hecho Armenia El país Se sostiene En buena parte Por las aportaciones Y no de sus emigrantes Es decir La diáspora La diáspora Con muchísima influencia En Estados Unidos También Muchísima Y en Francia Y en Francia Muchísima influencia Entonces Los norteamericanos Apoyando A los armenios O a parís Inean Es decir Mientras que Los turcos Apoyando A los aceríes Los rusos Intentando Que no se les vaya De las manos La zona Y que se ponga Ahí un lío Tremendo Los iraníes Enfrentados A los norteamericanos Y a los aceríes En el tema De Armenia Pero aliados De los armenios O sea Que son aliados De los norteamericanos Es decir Tú fíjate El cruce De intereses Tan absolutamente Tremendo Que pueda haber ahí Fernando La situación En la cual Los geostrategas Estadounidenses Quieran presentar Esta situación A Biden Con la cabeza perdida Sin la medicación Del día En algún momento Como abuelo Aquí el botón Por favor Y nada más que eso Porque no puede Acompañar este grado De complejidad Con la cabeza De Biden Difícil Pero bueno Más allá Más allá del chiste Entre los focos De este incendio Ucrania Naturalmente Taiwán Níger Uno nuevo Incipiente Pero con un potencial Enorme 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 La lucha Bueno En última instancia Esta reconfiguración Del orden Global Fernando Vamos a Redondear La transmisión Hoy Aquí Por favor Al resto De los demoledores Y demoledoras Sin clic En el pulgar Arriba Por favor Recuérdenlo Como siempre El agradecimiento A todos Por acompañarnos Recordar También Recordamos También Nuestra presencia En Facebook En Instagram La posibilidad De membresías Y por sobre todas Las cosas Como siempre El agradecimiento A Fernando Con todos Sus conocimientos Siempre antes Del comienzo De las transmisiones De alguna manera Establecemos Contacto Para presentar Los temas Pero Un rato antes Y aún así Fernando Responde A Estos temas Como por ejemplo Las Las misiones El ejercicio militar En Georgia Con Conocimiento Tan profundo Así De 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 Guapo No más Sin mucha preparación Así que Fernando Eso no pueden Muchos analistas Verdaderamente Un lujo Y un placer Que nos acompañes Como siempre El cierre De la transmisión Tuyo Fernando Bueno Primero que Quiero decir La verdad A los Demoledores Y demodeladoras Y es que Vamos Empezamos al principio Y es que no hay manera De callarme Yo sigo enrollando Y hablando Y hablando Ahora termina el programa Charlamos un rato FQ el pobre Muerto Ya Por favor Fernando Y tal Hablamos otro día Yo sigo hablando Hablando FQ la paga Yo sigo hablando Solo Es decir O sea Horrible Pero bueno Y en las charlas Además Fernando Antes en la preparación A veces vos presentas Tantas ideas Y tantos temas Que yo ya a veces Como no puedo Con tantas cosas En dos horas de tiempo Dos horas y media Que quiero hacer un programa De dos horas No de dos días Claro Exactamente Pero bueno Y nada Bienvenido Y agradecido Siempre por tus Sugerencias No me enrollo más Y nada Sobre todo Tener muy en cuenta Yo diría Vamos a ver Los próximos movimientos Pero lo dijimos ya Con el tema de los BRIC Y la fractura mundial Es decir El enfrentamiento Entre Occidente Que estamos viendo En Ucrania Como elemento Digamos Más sobresaliente Pero que está siendo En todos los lados Y a todos los niveles Económico Cultural De todo tipo Ya no es que sea Una realidad Es más que eso Es un enfrentamiento Vital Es decir O ganan unos O ganan otros Y como pasó En la primera Y en la segunda guerra mundial El que pierde Pierde completamente De ahí la peligrosidad Porque yo soy De los que pienso Pero no porque me parezcan Mejores Peores A ver Como hemos dicho antes Bueno Muchas veces La geopolítica Y la En el mundo Siempre ha sido Algo muy sucio Da igual con quien vayamos Es decir Pero Pero El problema es que Van a perder Los Los norteamericanos Los anglos Con sus pasajes europeos Y eso Me hace a mí Tener La conciencia De un peligro Como nunca hemos tenido En la historia de la humanidad Y es que los americanos Como hemos dicho muchas veces Van a morir matando Y no descartamos Una guerra nuclear Esta es la peligrosidad De la situación En la que estamos Una ruptura del mundo En dos Que no está dispuesto A aceptar Estados Unidos Y que no lo va a permitir Sobre todo por el tema de China Y si hace falta Recurirá A lo que sea necesario Y si son bombas nucleares Lo hará Y si son bombas nucleares Pues Podemos despedirnos todos De este bonito planeta Tal cual Completamente de acuerdo Con vos Fernando Recordé un anuncio importante No spam Sino un anuncio Para este próximo miércoles Vamos a realizar Una charla Con Florian Barbeck Un periodista alemán Con el tema Principalmente De los atentados De la voladura De los De los gasoductos Nord Stream 1 Y Nord Stream 2 Él realizó El descubrimiento De Las características técnicas De este barco Presentado ahora Como Bueno ahora ya Desde hace algún tiempo Como el barco Utilizado por Un grupo de ucranianos Con su heladerita Con su neverita Con cerveza helada Algunas papas fritas Y Las cañas de pescar Para la voladura Del Nord Stream 1 y 2 Hace poquito Una nueva operación de prensa Hace dos días Y él Va a presentar acá Lo último De lo último De información real Sobre el caso Y un poco también Sobre censura En los medios En Alemania El alemán Pero con un excelente Español Así que eso Este miércoles A las 10 de la noche De aquí Berlín Vamos a presentar La información respectiva Para todos los Para todos los Países respectivos Con los distintos Usos horarios Así que dicho eso Redondeamos acá Fernando Una vez más Y demoledores Y demoledoras Hasta este miércoles Abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo